Bien, y a esta hora nos vamos al Palacio de Miraflores, donde se genera información de último minuto. Adelante. Buenas tardes a toda la patria venezolana. Son las 5 y 32 minutos de esta tarde calurosa. Mucho calor, además está nublado. Ha caído su lluviecita aquí sobre Caracas. Y está pegando mucho, pero mucho calor. Mucho calor. Me voy a arreglar las mangas, a remangar aquí un poco para refrescar, ¿verdad? Porque me quita la cámara, ¿vale? Si yo me puedo remangar y tú puedes mostrar eso. ¿Verdad? Aquí estoy, pues, con el calor de la tarde de este domingo. Domingo 17 de octubre de 2021. Domingo de trabajo, de jornada, de reflexión. Vamos a tener una jornada muy, pero muy provechosa. Vamos a tener una buena jornada aquí. Estoy con el equipo en pleno de la comisión presidencial contra el COVID. Al COVID no lo podemos soltar. No, no podemos desentendernos del COVID porque el COVID llegó y es una realidad. Lo hemos combatido. Con el día de hoy tenemos 83 semanas de combate al COVID. 581 días sin aflojar un solo día en la atención del gobierno bolivariano y en la protección al pueblo. 581 días de combate al COVID, de atención y protección al pueblo, a toda la familia venezolana. 581 días trabajando sin descanso esta comisión presidencial contra el COVID que instalé por allá por febrero de 2020. Febrero de 2020. La instalé más o menos. Y aquí vamos con toda la experiencia acumulada, con todo el conocimiento aprendido, todo el conocimiento que ha surgido de la experiencia en la lucha contra el COVID y además todo el intercambio con los mejores institutos de ciencias médicas, ciencias de la salud del mundo entero, de la China. Hay que agradecer mucho a la China por todo el apoyo que nos ha dado en la lucha contra la COVID. Ha sido fundamental la República Popular China y el compañero presidente Xi Jinping. Le agradezco todo el apoyo, toda la solidaridad con el pueblo de Venezuela en estos 581 días de coronavirus y de combate desde Venezuela. Gracias a la China, al pueblo de China, a los científicos chinos, a las instituciones chinas. Gracias a la Federación de Rusia, al presidente Vladimir Putin. Gracias. Gracias a Cuba, al presidente Díaz-Canel. Todo el apoyo de los médicos, médicas de Cuba, de la misión cubana en Venezuela. Todo el apoyo con antivirales, medicinas, conocimiento científico. Afortunadamente Cuba ya va, mira, controlando intensamente el contagio, que llegó a estar altísimo, ahora está por alrededor de 2.000 casos diarios. También han bajado el índice y el número de fallecimientos. Ya Cuba va controlando. Felicito al presidente Díaz-Canel por su perseverancia, su serenidad, su calidad como líder. Presidente Díaz-Canel, lo felicito por estar al frente de esta batalla del pueblo cubano por la salud. Impresionante. Impresionante. De verdad, todo lo que ha hecho el presidente Díaz-Canel, siempre al frente, sin titubear un segundo, con su don de gente. Ahora está recorriendo barrios y, bueno, activando planes, planes y planes con el poder popular. Y me alegra mucho porque Cuba ha avanzado en la vacunación con sus propias vacunas. Primer país de América Latina y del Caribe que vacuna solo con sus vacunas. Abdala, Soberana 1, Soberana Plus, etc. Impresionante, doctora Alvarado. Algún día Venezuela tiene que llegar al desarrollo científico, doctora Gabriela Jiménez, y hacer las vacunas aquí también. Ahora estamos compartiendo los conocimientos con nuestros hermanos cubanos. Recientemente llegaron 900 mil vacunas de Cuba. Recientemente. Mire, hay un nuevo sistema en Calona. Va traduciendo todo lo que uno va diciendo, ¿eh? En tiempo real. ¿Viste, Dersi? ¿Ah? Nuevo sistema. ¿Ah? Bueno, para que ustedes vean, pues, cómo avanza la tecnología. Bueno, estamos transmitiendo por televisión, por radio, y transmitiendo por redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Pariscope, Twitter, entre otros. Estaba hablando de Cuba, de verdad, impresionante. Me impresiona mucho el esfuerzo que hace el pueblo cubano, perseguido durante 60 años, bloqueado durante 60 años. Y, además, enfrentando una conspiración permanente contra la paz y la estabilidad interna. Una conspiración financiada con millones de dólares del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Por eso me impresiona cada vez más la unión del pueblo cubano alrededor de su presidente, Díaz-Canel. La unión férrea de la juventud cubana alrededor de su presidente, Miguel Díaz-Canel. Y Miguel Díaz-Canel, que es un presidente joven, tiene el pelo blanco por la experiencia, pero juventud para derrochar y para dar al servicio del pueblo cubano. Desde Venezuela le mandamos nuestro abrazo al pueblo de Cuba y nuestro aplauso al presidente Díaz-Canel por su liderazgo y su acción ejemplar en la lucha contra el COVID. Esto es importante, fíjense ustedes, nosotros vamos avanzando en la lucha contra el COVID. 581 días, 83 semanas. Bueno, impresionante. Ahora estamos empeñados en la vacunación. Estamos empeñados en la vacunación. Hemos llegado al 53.5% de venezolanos y venezolanas vacunadas. Y puedo decir hoy al resto de los venezolanos y venezolanas, sobre todo a la juventud, les puedo decir que tenemos las vacunas en Venezuela para llegar y vacunar completa al 80% de los venezolanos. Ya Venezuela tiene las vacunas para llegar al 80% de los venezolanos. Tenemos una meta muy importante, una meta muy importante. Y esa meta es llegar el 31 de octubre, doctor Alvarado, al 70% de los venezolanos y venezolanas. Esta meta es importante porque los institutos científicos del país y del mundo, la Organización Mundial de la Salud, dijo desde hace tiempo que una meta importante para los países era vacunar el 70% de su población. Para generar lo que llaman los científicos la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño. Hay que estudiar bien si los países que han llegado al 70% han logrado la inmunidad de rebaño. Porque una cosa es los postulados potenciales y otra cosa es la realidad. A mí me parece importante que el 31 de octubre lleguemos al 70% de vacunados y vacunadas. Toda la juventud de 18 años en adelante, digo más, toda la población de 18 años en adelante, puede acudir a los 700 centros de vacunación que hay a lo largo o ancho del país sin cita previa y será vacunado y le será expedido el carné de vacunación. Y además, bueno, será atendido con todo el cariño, con todas las explicaciones científicas, médicas. Todo aquel mayor de 18 años puede acudir. Hoy mismo, mañana, a su vacunación. Yo se los pido, se los pido, vayan a vacunarse. Tenemos las vacunas completas para llegar al 80% de vacunados. Es un milagro que hemos hecho. Porque como ustedes saben, el gobierno imperialista de Estados Unidos ha perseguido la compra de medicinas y la compra de vacunas del gobierno bolivariano de Venezuela. Nos han perseguido para que no compremos ni medicinas ni vacunas. Ellos dijeron que habían dado una licencia especial, como que ellos fueron el gobierno del mundo. Que le dan permiso a los países si pueden comprar un producto o no pueden comprar otro producto. De verdad es un exabrupto. Es una ofensa a la dignidad, a la conciencia humana, a las leyes internacionales, al derecho internacional. Es una ofensa pretender desde un gobierno que se presume imperialista. Pretender decir a cualquier país del mundo, usted puede comprar tal medicina, usted no la puede comprar. Usted puede comprar tales alimentos, usted no lo puede comprar. Usted puede vender su materia prima, usted no lo puede vender. ¿Qué se creen los dueños del mundo? Le pregunto yo a quienes nos escuchan. ¿Son los Estados Unidos los dueños del mundo? ¿Los mandamases del mundo? ¿Los jueces del mundo? ¿Los policías del mundo? ¿El gobierno del mundo? ¿O el siglo XXI nos ha encontrado con el desarrollo de un entramado legal internacional, de derechos internacionales? ¿O el siglo XXI es el siglo de la soberanía, la independencia, la dignidad, la autodeterminación de los pueblos? Parece mentira que en cosas tan importantes y sencillas como comprar una vacuna, haya que debatir sobre el derecho internacional, sobre la legalidad internacional, sobre la independencia y la soberanía, sobre el funcionamiento del mundo. Porque a Venezuela se le persiguió para que no consiguiera ni una vacuna. Y hoy puedo decir, tenemos vacunas para vacunar al 80% de la población venezolana mayor de 18 años. Puedo decirlo, señora vicepresidenta. Y además, puedo anunciar que estamos haciendo los estudios científicos en Venezuela, las coordinaciones científicas con el mundo, para acceder al proceso de vacunación de la población más joven. Y también, la meta nuestra que nos hemos propuesto es vacunar a niños, niñas y muy jóvenes. A mí no me gusta la palabra adolescente, porque creo que el ser humano nunca adolece. El ser humano siempre busca. Es una palabra fea. Deberíamos cuestionarla. Adolescente. Este es un adolescente. ¿Adolesce de qué? Es un muchacho en preparación, en crecimiento. ¿Verdad? Es un muchacho en transformación, en cambio. Un muchacho que entra a los 11, 12, 13 años. Una muchacha está en proceso de transformación. De descubrimiento del mundo. De cambios psicológicos. De cambios en su personalidad. Ah, ministra. No he saludado a la ministra Yelitze Santaella. Mejor conocida como Yelitze, la avanzadora. Ministra del Poder Popular para la Educación. Ah, el ministro César Trompi, de Educación Universitaria. La ministra de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Científica ella. A la ministra de la Ciencia y la Universidad de la Ciencia. Presidenta del Consejo Científico Nacional. Doctora Gabriela Jiménez. A la ministra de Comercio. Doctora Eneida Laya. Al jefe de la misión médica cubana. A la misión cubana en Venezuela. De las misiones cubanas. Julito. Mejor conocido en La Habana como Julio César García. Y en Venezuela como Julito. ¿Verdad? También está el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general en jefe. Domingo Hernández Lárez. Domingo Hernández Lárez. Correcto. Juan Yuli. Correcto. Bueno, también está el vicepresidente de Seguridad. El almirante en jefe. Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Remigio Ceballos y Chazos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. La primera combatiente, Silvia Flores. Todo el equipo de trabajo, pues. Como estaba diciendo, tenemos las vacunas. ¿Y cómo las conseguimos? Luchando. Porque nunca dejamos de luchar. Buscando los caminos. Abriendo los caminos. Hemos conseguido las vacunas para el 80% de los venezolanos y venezolanas en esta etapa. Abriendo los caminos con nuestro trabajo, creatividad, empeño. Consiguiendo la plata, los recursos. Pariendo el dinero para conseguir la vacuna por la salud de Venezuela, la salud de la familia, la salud de ustedes. Por eso es que le digo, bueno, después de tanto esfuerzo para conseguir las vacunas, las tenemos aquí para completar la primera etapa de vacunación. Que nos lleve a tener vacunados por lo menos al 80% de los venezolanos y conseguir un alto nivel de inmunización o de inmunidad de rebaño. Un alto nivel de esta primera etapa. Si ya hemos hecho ese esfuerzo, debe valorarlo, usted que me escucha, y decirle a su hijo, a su hija, ¿verdad? Decirle a su esposo, a su esposa, a sus amigas, a sus amigos. Mira, ¿no te has vacunado? Puedes ir a vacunar ahora mismo. ¿No te has vacunado? Te acompaño mañana. Yo ya me vacuné, vacúnate tú. Oh, mira, yo no me he vacunado. Vamos a vacunarnos las dos amiguis. O los dos amiguis. Vamos juntos. ¿Verdad? Que cada quien... Mira, nosotros para el campo electoral, que es un campo interesante, tenemos un plan que se llama el 1 por 10. El 1 por 10. Ese 1 por 10, para el campo electoral, que no es el tema de hoy, es que una persona, por ejemplo, el Remijo Ceballos, consigue 10 personas. Conversa con las 10 personas, las convence, tiene una lista, y el día de las elecciones van a votar a la misma hora. El 1 por 10. Se llama el 1 por 10 en el campo electoral. Ahorita pudiéramos hacer el 1 más 2. Si usted está vacunado, llámese a dos personas que no estén vacunados. Ustedes todos aman a su familia. Bueno, lo más grande que uno tiene es el amor de la familia, del padre, de la madre, etc. Los hijos, las hijas, las nietas, los nietos. Es lo más grande, lo más bello. Y uno le pide adiós por la familia siempre, ¿verdad? Entonces. Bueno, si usted tiene un familiar que no se ha vacunado, llámelo. Ah, Julito. Uno llama, aló. ¿Te vacunaste? ¿No te has vacunado? Bueno, vamos juntos, pues yo te acompaño. Hay un centro de vacunación en la esquina tal, calle tal, en el CDI tal. Vamos, vamos. Es quizás el mensaje más importante que quiero dar hoy a todos los venezolanos y venezolanas. Hemos logrado conseguir 80% de las vacunas, pasando por encima de las sanciones, de la persecución criminal del gobierno de Estados Unidos. Pasando por encima de los obstáculos. Hemos conseguido el dinero. Ahora, después de este sacrificio y este gran esfuerzo y este gran logro, ahora te toca a ti, venezolano. Ahora te toca a ti, venezolana. Ahora le toca a ustedes, compatriotas. Ahora le toca a ustedes inmunizarse, vacunarse, protegerse. Yo tiendo mi mano y tiendo la otra. Para protegerlos a todos y a todas. Ahora te toca a ti autoprotegerte. Con tu vacunación. ¿Verdad? Es un mensaje directo a todos los venezolanos. A los mayores de 18 años. No hay cita previa. Pueden ir a vacunarse ahora mismo. Ahora mismo. Y se van al CDI más cercano. Escuchando este programa por radio. O si alguno puede, lo ponen por aquí por... Por el teléfono. A vacunarse, a vacunarse. Muy importante la vacunación. Muy, muy importante. Voy a poner algunos testimonios bien interesantes de la vacunación. En estos días que han pasado. Venezuela, lo logramos. Trajimos las vacunas. Y vamos a seguir avanzando. La meta es 31 de diciembre. Vamos a tener el 95% de venezolanos y venezolanas vacunadas. Ahora en noviembre, diciembre, tengo gran fe de que vamos a empezar a vacunar a los niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años. Eso es lo que quería decir. De 3 a 18 años. Y tengo mucha fe en los avances de la ciencia. La investigación. Para que el próximo año tengamos vacunas para toda la población. Así como se vacuna a los niños para protegerlos. ¿Verdad? Todos los años tenemos las jornadas de vacunación gratuitas en el país. Y se le ponen todas las vacunas. Contra la fiebre amarilla. Contra el polio. Contra la hepatitis. Contra la dicteria. Contra todas las enfermedades. Porque la humanidad afortunadamente en los últimos 50 años ha construido la inmunología. La capacidad científica a través de vacunas de proteger al niño. Entonces cuando el niño está chiquitico. Chiquitico, chiquitico. Ping le ponen su vacuna. Va creciendo. Ping le ponen su vacuna. Cuando ya cumple dos años tiene todas las vacunas. Y luego vienen los refuerzos. ¿Verdad? Mamá. La mamá que me está escuchando. Las madres que me están escuchando. Las abuelas. Sobre todo las mamás y las abuelas. Los papás también. Pero las mamás y las abuelas no se pelan. Que el muchacho tenga todas las vacunas. Bueno, que nadie se pele, pues. Haz tú uno por dos. Y que vaya a vacunarse todo aquel que tú sepas que no se ha vacunado. 95% llegaremos al 31 de diciembre. Y 2022 estaremos ya en el primer semestre listos para la vacunación de refuerzos. Estamos estudiando cuál es la mejor vacuna para el refuerzo. La Sputnik. Las chinas. La Gdala. La Janssen. De Johnson & Johnson. Es muy buena. Es una sola postura. Estamos estudiando las mejores vacunas del mundo. Y se los aseguro. Las vamos a traer. Se los digo más personalmente. Vamos a traer. Voy a traer las vacunas para el refuerzo a partir de enero. Las voy a traer completicas. ¿Para quién? Para ustedes. Para ustedes. ¡Pariremos! ¡Pariremos! Pero también puedo decir. ¡Lo lograremos! Tengan la seguridad. Todos los venezolanos y venezolanas. Vamos a ver este video. De los testimonios de la vacunación en Venezuela. Adelante. El plan de inmunización masiva inició el 18 de febrero del presente año. Teniendo como prioridad en su primera fase al personal de salud y adultos mayores. Ya en este mes de octubre Venezuela arriba a la cuarta fase de este plan. Con el 50% de la población inmunizada y mayores de 18 años pueden acudir a los puntos de vacunación sin previa cita. Un hecho histórico que vive la nación ante la realidad de estar frente a una guerra económica sin precedente. De verdad recomiendo que utilicen esta vacuna. Es necesario para protegerse a sí mismo, a su familia. Tenemos que acatar las normas de nuestro país y cuidarnos nosotros mismos. Acudir de manera consciente y responsable a la jornada de vacunación es el llamado que hacen los jóvenes de la patria. Tomen conciencia y que vengan a colocarse su vacuna por su salud y su bienestar. Que vengan a vacunarse porque realmente es súper rápido y además hay que prevenir. Todo el mundo tiene que ponerse la vacuna para estar más seguro y más protegido y ya curarnos de esta pandemia que tenemos. El gobierno bolivariano ya se acerca a la gran meta propuesta, esperando cerrar el mes de octubre con 70% de la población inmunizada. Una contundente victoria que alcanza la patria venezolana contra el asedio, persecución y cerco económico por parte de gobiernos imperiales. Tu salud y tu bienestar. Y hay otro muchacho como de 20 años allí salió y dijo, vamos a salir de esto ya, ponte la vacuna. Estoy de acuerdo. La vacuna como lo hemos explicado desde el primer día que aparecieron las vacunas, la vacuna no impide que te contagie. Por eso tenemos que cuidarnos. Si uno se cuida, vale, le va bien. Yo siempre le digo, hemos ido aprendiendo a hacer una vida con una nueva normalidad. La nueva normalidad. Venezuela ha tenido el método 7 más 7. 7 más 7. Exitoso. Muy exitoso. Muy exitoso. Vamos a patentar este método. Muy exitoso. Porque ha permitido la restricción del cuidado extremo, la cuarentena, con la flexibilidad de la actividad laboral, social, económica. Venezuela fue ejemplo en el mundo aquellos primeros 100 días, ¿se acuerdan? Marzo, abril, mayo, casi junio, de cuarentena. La gente se quedó en su casa. Una cosa hermosa. El pueblo, su conciencia. Hermosísimo. El pueblo se quedó en su casa. Y después inventamos el método 7 más 7 y 7 días de una cuarentena fuerte. La gente la asumía así. Y 7 días de flexibilización. En la medida que hemos avanzado en vacunación, en cuidados y en nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, bueno, la cuarentena se transformó en 7 días de cuidados. De cuidados y restricciones, no cuarentena, ya no es cuarentena como fue. Estamos, y también estamos en los 7 días de flexibilización. Flexibilización ahora es impresionante. La gente en la calle, la actividad comercial, el crecimiento comercial y económico de la economía real, la economía de la calle va creciendo. Y afortunadamente se han mantenido las cadenas de logística y de abastecimiento. Hay una crisis tremenda en Estados Unidos de cadenas logísticas. En el capitalismo desarrollado. En el Reino Unido y otras partes. Ahora, nosotros hemos tenido el 7 más 7. Bonito 7 más 7. Bueno. Y se ha propuesto en la comisión presidencial desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre declarar esas semanas de noviembre y diciembre de fin de año como semanas de flexibilización segura a nivel comercial, laboral y económica del país. Flexibilización segura. Flexibilización segura. Van a ser semanas todas. Así que suspendemos momentáneamente el 7 más 7. Ese método dio resultado hace un año. Con los datos que tengo, tomando algunas precauciones y cuidados, con los datos que tengo aquí, en el informe oficial, podemos aspirar a tener un mes de noviembre y diciembre de flexibilidad, seguridad, salud y felicidad. De crecimiento económico y crecimiento también de la felicidad. No sé si hay algún estándar para medir estadísticamente el crecimiento de la felicidad de un pueblo. El derecho a la felicidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, los derechos del pueblo, el derecho a la felicidad, a la máxima felicidad social, a la máxima seguridad social, a la máxima seguridad y protección laboral, señora vicepresidenta, usted que es laboralista. Protección laboral, protección de la seguridad social, protección del trabajo, del empleo, protección de los trabajadores, de las trabajadoras, protección de los emprendedores, de las emprendedoras. Todo esto lo hacemos por la felicidad, por la igualdad, por la protección, por la justicia social. En resumen, porque haya justicia social en Venezuela, crecimiento económico, crecimiento de la riqueza, distribución de la riqueza, movimiento. Por eso va la flexibilización del primero de noviembre al 31 de diciembre. Así lo anuncio a todo el pueblo de Venezuela. Cúmplase, cúmplase, cúmplase. Amén, amén, amén. En nombre de Dios Padre Creador. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea así para todo nuestro pueblo. Con sus bendiciones, siempre ellos por delante. Nuestro Dios, el Creador, el Magnífico, el Omnipotente. Y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Redentor, nuestro Liberador, nuestro Protector, nuestro Ejemplo. El Padre y el Hijo. Así es. Vamos a avanzar. ¿Verdad? Miren el informe que hay esta semana. Siempre es importante. Cada vez que podemos, vemos el informe. Para el calor, un café caliente, ¿verdad? ¿Quieren? Cafecito caliente. Bien caliente para el calor. Tráiganselo hirviendo el café. Hirviendo. Ah, es lo único que quita el calor. Está haciendo calor porque además tenemos una nube aquí. Una nube. Fíjense ustedes el informe. Que me manda el Ministro... Doctor Carlos Coronado. Mentira, vale, es el Alvarado. Yo sé que es Alvarado, pero le digo Coronado, pues. No puedo echarle broma. ¿Ah? Carlos Coronado, Ministro del Poder Popular para la Salud y rector, rectorísimo de la Universidad de las Ciencias de la Salud, formando el futuro de las generaciones de profesionales de la salud. Situación del COVID en Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Salud, 17 de octubre de 2021. Oído. Durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2021 tuvimos en el país 9.147 casos nuevos de COVID-19. 1.113 casos menos que la semana anterior. 10.8% de reducción de casos. Con un promedio de 1.307 casos nuevos y 1.356 recuperados y dados de alta por día. Desde marzo hasta la segunda semana de agosto de este año, estuvimos en la segunda ola de la pandemia en Venezuela. Esta ola coincidió por la circulación comunitaria en todo el territorio de la variante Gatma, originada en Brasil. A partir de la tercera semana de agosto observamos un nuevo ascenso de la curva nacional, que coincide con el incremento de casos comunitarios de la variante Delta en Caracas y Miranda, la Delta. Los casos aumentan durante el mes de septiembre a expensas de Miranda, Caracas, Laguaira y Nueva Esparta. Mucha gente viajando a Nueva Esparta. Los fines de semana, en el puente, en vacaciones, mucha gente. Nueva Esparta está full. La ocupación hotelera, la gente en las playas, moviéndose. Chile y yo íbamos a ir a Margarita en estos días, pero bueno, al final no fuimos. Pero si nos contaron, Margarita estaba full. Y además están llegando los rusos. Llegaron los rusos a Margarita. En la medida que aumentaba la circulación comunitaria de la variante Delta, bajo el ritmo de crecimiento de la primera semana de octubre, que dio más 2.8%, y decrece esta segunda semana de octubre, menos 10.8%. La curva nacional muestra desde mediados de agosto un incremento lento de casos que comenzaba a dibujar, pareciera una tercera ola, a expensas de Miranda, Caracas, La Guaira y Nueva Esparta. Oído. Ahí se han tomado medidas y están empezando a dar resultados. Parece, ajá, y Nueva Esparta. Miranda creció. No, no, perdón. Me brinqué. Si quitamos estos estados, Caracas, Miranda, La Guaira y Nueva Esparta. Si quitamos estos estados del comportamiento nacional, todo sería a una reducción radical, el resto del país. Esta semana, con la reducción que hubo de casos en Miranda, menos 41%, está mejorando Miranda, gracias Miranda, en Caracas parece indicar el descenso de la curva nacional, pero debemos esperar el comportamiento en las próximas semanas, a ver si se mantiene la tendencia. Siempre los médicos y los científicos son precavidos. La tasa de incidencia semanal se ubicó en esta semana en 28 casos por 100.000 habitantes. Cuatro puntos por debajo de la semana anterior. Si quitáramos... Deberían hacer ese ejercicio aquí rapidito, y miran el número. Si quitaran los casos de los estados donde está la delta, Caracas, La Guaira, Miranda, y Nueva Esparta. Caracas, ustedes saben que es un distrito capital. Pues si no salen los manipuladores de oficio y decir, Maduro dice que Caracas es un estado. No, es un distrito capital. Pero a mí me gusta llamar Caracas, porque mucha gente cuando habla, sucedió tal cosa, está la tendencia en los estados, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, así reportan, y distrito capital. Entonces yo digo, siempre me pregunto, distrito capital, ¿qué es eso? Es que Caracas no tiene nombre, no lo nombran. Los voceros oficiales nuestros a veces, y las declaraciones de la gente, hablan y no nombran a Caracas. A mí me gusta nombrar Caracas, Caracas. Tiene nombre Caracas, tiene historia, el Valle de los Caracas. ¿Ah? Aquí se la pasaba a Guaica y Puro. Bueno, si redujéramos esos cuatro estados, Silvia, seguramente no sería 28 casos, llegaría a 20, creo yo, o menos. Dice el informe, la jornada de vacunación masiva nacional contra la COVID-19 debe marcar la diferencia en el comportamiento de la curva como ha ocurrido en otros países del mundo. A medida que aumenta la vacunación, se deben ir reduciendo los casos de la enfermedad. Informe, informe, informe. Última hora. Informe de la comisión presidencial. Vámonos directo para que ustedes vean lo que se está haciendo en el país. Vámonos a Barcelona. Allá en Tronconal, mis vecinos de Tronconal, los quiero mucho allá, en Tronconal, en Boyacá, en Barcelona. Yo recuerdo mucho de mi juventud más joven, cuando íbamos en familia a pasar las navidades, siempre en Barcelona. Mi saludo allá a todo el pueblo barcelonés. Nos la pasábamos jugando basque en la cancha, futbolito, pelotique goma. Yo iba, porque yo era beisbolista, y me iba con mi papá a un estadio en que allá a practicar, a correr, a hacer ejercicio, a pichar para no perder condiciones. Siempre tengo bellos recuerdos de Barcelona. Y allá en Barcelona está el protector del Estado Anzuategui, diputado a la Asamblea Nacional, Luis José Marcano. Está en una visita casa por casa, vacunación casa por casa, salud casa por casa. Allá está precisamente en la CIT Barrio Sucre, en la área de salud integral comunitaria del Barrio Sucre. Parroquia del Carmen, Barcelona, allá está la doctora Yemaira Villasmil, Autoridad Única de Salud del Estado Anzuategui, el mayor Winder González, comandante de la Red y Oriente Winder, saludo. Mayor general, el general de división Marco Álvarez, comandante de la Sodi número 51 de Anzuategui, y Ángel Enríquez, alcaldesa encargada, me dicen. Luis José Marcano, protector, diputado de la Asamblea Nacional, joven periodista, joven líder del oriente del país, muéstrale al país cómo es el casa por casa por allá. Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo desde Barcelona, desde la capital heroica de nuestro estado Anzuategui. Agradecido, presidente, con todo el esfuerzo que usted ha hecho, a pesar de todas las adversidades que en contra de nuestro país se han impuesto, usted ha garantizado que nuestro pueblo pueda, en medio de esta pandemia, tener las vacunas necesarias para protegerse, para resguardarse. Y en el caso del estado Anzuate, y debo decirle, presidente, con mucha alegría, con mucha satisfacción, que hasta ahora nosotros tenemos 716.323 anzuateguenses vacunados, gracias al esfuerzo que usted ha hecho. Pero además hay que destacar el hecho de que han llegado a nuestro estado un millón doscientas veintidós mil ciento treinta y cuatro dosis. Eso es un esfuerzo extraordinario. Por tanto, nos sumamos a sus palabras y nos sumamos a su invitación, a su convocatoria, en este caso a los anzuateguenses. Todos y todas, vayamos a los centros que están dispuestos, que son muchos. Esta mañana que recorríamos algunos espacios, escuchaba a la gente decir, hay que ir, está fácil, no hay cola, es muy sencillo, es muy rápido todo. Y a los quince días se coloca la segunda dosis. De tal manera que, como usted lo ha dicho, no hay excusa para no estar vacunado. Y nuestro estado anzuateguense, gracias a usted, tiene garantizadas todas las vacunas. Pero es importante, presidente, destacar la jornada que se ha realizado el día de hoy en el marco de la atención de la situación de pandemia. Estamos justamente en la comuna Guerreros de Boyacá, aquí en Troncón al Quinto. Y desde aquí, junto a los vecinos y vecinas, junto a los enfermeros y enfermeras que habitan este territorio y que prestan su servicio en esta área de salud integral, bueno, hemos estado revisando, chequeando, verificando que en todas las familias, todas las personas estén vacunadas. Hoy en la mañana o durante el día, se han visitado más de 100 hogares, muy pocas personas no estaban vacunadas, apenas unas ocho personas que se lograron identificar, inmediatamente, pues, se procedió a la colocación de la vacuna. Pero aprovechamos, por supuesto, también para verificar otras situaciones de salud, algunas mujeres embarazadas, adultos mayores, que necesitan también de una atención. Y gracias a los programas de nuestra alcaldía bolivariana, pues, también se les brindó la atención necesaria. De tal manera, que este despliegue, donde debemos reconocer, presidente, a los más de 1.700 mujeres y hombres que forman parte de nuestra misión Barrio Adentro en el Estado de Anzuate, porque durante toda esta pandemia son quienes se han puesto al frente. Ante el abandono del sistema público de salud en nuestro Estado de Anzuate y competencia del gobierno regional, ha sido Barrio Adentro quien ha salido al frente para atender a nuestro pueblo. Y más de 250 de estos 1.700 trabajadores y trabajadoras, servidores de Barrio Adentro, han estado encargados de este plan de vacunación en nuestro Estado de Anzuate. Y cada uno de ellos, por cierto, presidente, debemos decirlo y destacarlo también, han recibido la condecoración regional que hemos orientado, doctor Beato José Gregorio Hernández, en reconocimiento de ese esfuerzo extraordinario que ha hecho la misión Barrio Adentro. Así que, presidente, podemos decirle con absoluta alegría, confianza y optimismo que el plan de vacunación que usted ha orientado, que usted ha garantizado, se está cumpliendo de forma extraordinaria aquí en nuestro Estado de Anzuate y particularmente aquí en nuestra ciudad de Barcelona. Adelante, presidente. Muy bien, diputado de Anzuate, líder del Oriente, joven periodista, destacado, uno de los más destacados periodistas del periodismo televisivo y radial del país, Luis José Marcano, oriental, orientalito, orientalito de pura cepa, pues, y se vino y triunfó en Caracas como un gran periodista. Y luego volvió y el pueblo eligió alcalde de Barcelona. Sorprendente, fue sorpresivo su elección porque llegó y en dos meses ganó y luego el pueblo le pidió que fuera a ser diputado y volvió a elegirlo con récord de votos. Es un protector, protege de verdad a la gente. Fíjense cómo maneja los datos precisos de la salud del pueblo anzuateguense, del pueblo de Anzuategui. Yo le envío un saludo a todo el pueblo de Barcelona, de Puerto la Cruz, del Tigre, el Tigrito, Anaco, Pariaguam, etcétera, etcétera, etcétera. Mi saludo a todo el pueblo de Anzuategui. Y bueno, el que no se ha vacunado en Anzuategui, vamos a la visita casa por casa o vayan ustedes, la gente que me escuche en todo el oriente del país y ahora especialmente en Anzuategui, vayan a vacunarse para tener la meta, lograr la 31 de octubre 70%. Mire este dato, Luis José, tú que eres periodista, analista. El promedio nacional ahorita son 28 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos un comportamiento atípico de elevación las últimas tres semanas de los casos en Caracas, La Guaira, Miranda y Nueva Esparta. Entonces yo pedí que me hicieran la estadística. Si no tuviéramos ese crecimiento atípico allí, ¿cómo estaríamos en el promedio nacional? ¿Y tú sabes cuánto daría? Estuviéramos en vez de 28 casos por 100.000, estuviéramos en 13 casos por 100.000 habitantes, que es el promedio nacional real. O sea, que estamos llegando a buenas condiciones para Luis José, Luis José, Luis José, el primero de noviembre, flexibilización segura, social, laboral, en la búsqueda de la máxima felicidad social. ¿Qué te parece, Luis José? ¿Qué le parece a ustedes en Anzuategui, estas noticias? Bueno, nos parece extraordinario y además lo comprobamos, presidente, nosotros podemos dar fe porque estamos al frente de todo este esfuerzo de esos datos, de esos indicadores que usted ha mostrado. Fíjese usted que en el caso del estado de Anzuategui, apenas en todos nuestros centros de salud tenemos 121 personas que están hospitalizadas para atender esta enfermedad de COVID. Tenemos 808 casos activos en el estado Anzuategui están los que están en los centros de salud y los que están recibiendo la atención domiciliaria. Es decir, una cifra realmente muy baja respecto a la situación que veníamos enfrentando meses atrás. De tal manera que está comprobado ese dato que usted emite en el caso del estado de Anzuategui. Es importante, presidente, también destacar que a quienes no están acudiendo a los centros de vacunación, bueno, los estamos buscando no solo con este mecanismo de casa a casa, sino también a través de un plan de atención especial que hemos comenzado en el estado de Anzuategui, en las ciudades principales, hace aproximadamente 10 días, de articulación directamente con los condominios, con las urbanizaciones, a través de esos líderes, de esas figuras que están también allí en la organización vecinal. Hemos coordinado para ingresar a los condominios y en aquellos edificios donde, bueno, todavía quedan algunas personas por vacunar, se nos emite la lista y vamos directamente con el personal y la cantidad de vacunas necesarias para vacunar. Así que estamos yendo en la búsqueda de todos los espacios y de todas aquellas personas. En una articulación perfecta, cívico-militar, presidente, lo quiero destacar, que está nuestro responsable de red y nuestro comandante de red y nuestro comandante de SODI, ha sido una articulación perfecta. Es el equipo médico recibiendo los insumos, el equipo médico haciendo la distribución en nuestra Fuerza Armada y los organismos policiales haciendo el acompañamiento de tal manera que hoy los anzuateguenses están tranquilos en términos de lo que significa la necesidad de ser vacunados para enfrentar esta pandemia, presidente. excelente, nuestro aplauso al estado anzuategui, que viva anzuategui, que viva oriente, que Dios me lo bendiga y los proteja en su manto sagrado y en su luz eterna. Bueno, vámonos a acuárico. Agarramos de Barcelona rumbo al sur. Llegamos a Sarasa y de Sarasa agarramos para allá y de a para allá y de a para allá y de a para allá llegamos a San Juan de los Morros. Ah, la belleza del llano. Allá está el gobernador José Vázquez, este joven bolibolista, ejemplo de los deportistas. todavía le pone duro al bolibol, al deporte. Ah, miembro de la selección nacional de bolibol en su época, de la selección del estado guárico en su época y del deporte directo el pueblo lo eligió alcalde y de alcalde el pueblo lo eligió gobernador y allá lo tenemos José Vázquez. Al trabajo nadie le gana a José Vázquez. Vamos a inaugurar, reinaugurar un CDI. El centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación doctor Ernesto Che Guevara Naguara allá en la urbanización Bellavista parroquia San Juan de los Morros. Allá está la doctora Rainer Rondón autoridad única doctora de salud el general de división Nayade Loquibi jefe de la SODI Guárico 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 compartimos con Armando Martínez su canto al Guárico en estos días porque le vino a cantar a Silita en su cumpleaños le cantó dos, tres canciones a Silita ya saben se dio prórroga para las felicitaciones y los regalos a Silita por su cumpleaños hasta el 31 de diciembre ¿Ah? Esto es un chiste vale lo que acabo de decir ahorita fue un chiste tómenlo así porque hay gente amargada que me ve para amargarse disfrutan de estar amargados entonces me ven y se amargan miren lo que dijo sacó un decreto no es un decreto vale es un chiste bueno seguimos saludos al doctor Eliezer Álvarez coordinador estadal de la misión médica cubana en Guárico Guárico adentro a Yoleiza Mendoza Yoleiza vocera del poder popular vamos a mostrar entonces esta tarea que nos hemos empeñado en poner full servicio todos los centros de diagnóstico integral para la salud gratuita amorosa y de calidad del pueblo de Venezuela adelante Guárico gracias presidente le saludamos desde los morros de San Juan acá estamos a orilla de los morros de San Juan capital de nuestro estado Guárico en compañía con todo este equipo de trabajo que usted ha saludado en el día de hoy hemos venido en el marco de la comisión presidencial con las líneas estratégicas orientadas instruidas por usted por nuestra vicepresidenta y por todo el equipo de salud dentro del ámbito de esas líneas de la lucha contra el COVID toda la rehabilitación recuperación inauguración y puesta en funcionamiento óptimo todos los centros de salud que se suman también a las líneas estratégicas de las normas de fiel cumplimiento como usted ha manifestado ha explicado muy bien de la flexibilización ó la estrategia del 7 más 7 ahora con la nueva orientación que acaba de anunciar y en ese marco el cumplimiento de la jornada de pesquizaje de despistaje y la vacunación nosotros en el día de hoy hemos estado todo el día en área territorial punto y círculo de este centro de salud porque este centro de salud después de muchos años lo hemos rehabilitado integralmente es decir el CDI que es el centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación que beneficia 56 sectores y aquí hemos hecho una rehabilitación total presidente agradeciendo todo el apoyo que usted siempre ha mantenido y ha ordenado para con nuestro estado y bueno y a toda la comisión de la infraestructura específicamente esta es una de las que ya llevamos más de 60 infraestructuras que hemos dejado como nuevo y vamos por más estamos trabajando en otras áreas de infraestructura de salud para tener este servicio óptimo aquí hemos rehabilitado techo paredes iluminación y todo el sistema eléctrico además de la dotación de equipos que ya tenían su vida útil y enmarcado en lo que también usted ha expresado que a pesar de las complejidades de la acción agresiva del bloqueo de las sanciones este ha sido bueno una de las áreas que más ha sufrido porque casi todo bueno los equipos importados ya usted lo explicó la medicina el tema de el calvario para conseguir la vacuna que gracias a dios bueno nosotros hemos venido aplicando acá en nuestro estado entonces esta actividad de puesta en funcionamiento de estos centros de salud también hoy hemos hecho un despliegue una intensificación del despliegue del plan de vacunación que tiene varios componentes también dentro de esta área presidente primero los puntos de vacunación que están en todos los municipios en las 39 parroquias la vacunación que hemos intensificado para llegar a las comunidades rurales para llegar a todos y cada uno de los sectores con los jefes de comunidad con las brigadas de salud y presidente en el día de hoy hemos intensificado un plan de sectorización para la vacunación por áreas es decir a los transportistas ya me reuní con todo el sector transporte al sector productivo presidente a todos los trabajadores trabajadoras que están en este momento en la cosecha en el plan de cosecha y ya preparándonos para el inicio del plan de siembra del ciclo norte verano a todo el sistema educativo que hemos venido nosotros trabajando en ese ámbito y bueno llegar a las comunidades más apartadas así ha sido este trabajo todos estos días recordando que bueno trabajamos 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 y quien trabaja nada ni nadie le gana yo quiero presidente también que la doctora Rainer Rondón porque aquí tenemos nosotros más de 28 especialidades de servicios entre el CDI y la sala de rehabilitación para que ella nos amplía un poco la información doctora Rondón saludos presidente darle primero un caluroso abrazo de parte de todo el sector salud de nuestro estado huárico también agradecer por toda la inversión que usted ha realizado para así nosotros gozar con centros de salud con infraestructuras ideales para atender a nuestra población huariqueña también es importante destacar ciudadano presidente el gran apoyo que hemos recibido por parte del doctor Carlos Alvarado el ministro del poder popular para la salud donde ha enfatizado atenciones específicas aquí en nuestro estado huárico efectivamente como mencionó el ciudadano gobernador nos encontramos en este centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación integral donde desde el inicio de su rehabilitación ciudadano presidente como usted dio orientaciones estamos rehabilitando los centros de salud pero no cerramos las puertas continuamos garantizando la atención en salud las 24 horas al día en este CDI nosotros tenemos 17 áreas de servicios que están comprometidas 17 áreas de servicios donde podemos mencionarle también que tenemos particularidades porque yo me recuerdo que en una locución que usted indicó que debemos ampliar la capacidad instalada de nuestros centros de diagnóstico integral de manera inmediata el ministro doctor Carlos Alvarado nos bajó las orientaciones nosotros incluimos atención especializada podemos mencionarle pediatría medicina interna ginecostetricia que se vienen a sumar a estas áreas de atención también nosotros hemos aprovechado estas instrucciones que usted nos dio donde tenemos un centro de diagnóstico integral en el municipio Miranda calabozo donde tenemos áreas quirúrgicas y allí también atendemos a nuestras embarazadas todas estas acciones de las manos de los equipos básicos los líderes y lideresas del poder popular donde nos acompañan a recorrer los sectores casa a casa con la finalidad de nosotros garantizar la atención de nuestra población desde aquí cuente usted ciudadano presidente con este equipo de salud con este equipo de batas blancas que cada día se irán sumando a la victoria en nuestro país si presidente es muy importante también explicarle a todo nuestro pueblo todo este personal ejército de batas blancas en el estado 14 mil trabajadores en el área de salud sumado permanentemente a este trabajo y gracias pues a sus orientaciones las instrucciones de la comisión presidencial nuestro estado lleva una curva aplanada en los casos de COVID y no vamos a aflojar por nada del mundo y hoy presidente uno de los elementos importantes en la puesta de funcionamiento que acá esta área por ejemplo se adecuó para también atender pacientes COVID con todos sus cuidados necesarios y así mismo presidente en la sala de rehabilitación estamos inaugurando el servicio de ozonoterapia en alianza bueno con los médicos y médicas especialistas para que el pueblo venga y siga pues en el marco de lo que es el tratamiento correspondiente yo quiero presidente también rápidamente darle la palabra al doctor Eliezer Álvarez él es el coordinador de la misión médica cubana hemos venido haciendo un trabajo articulado perfecto en todos los CDI la meta es que antes del 31 de diciembre nosotros tengamos el 100% de los CDI rehabilitados y salas de rehabilitación solo nos faltan 3 el de Cabruta uno en Mayola Pascua y uno en Guaribe y estaríamos el 100% como clínicas tomando en referencia estos CDI nuevos hermosos y óptimos Eliezer y un saludo ciudadano presidente bueno agradecerle a usted y al gobernador de nuestro estado por las acciones que se han venido cometiendo en la reparación de todos nuestros centros de salud acá en el estado de 19 CDI 16 ya reparado este es el número 16 que entra a funcionar después de la reparación de los CDI y ya se están cometiendo también acciones de reparación en los tres CDI restantes que al culminar el año deben estar el 100% de nuestro CDI reparado todo esto como resultado de las acciones y de la actividad que llevamos acá en el estado de manera integrada región de salud y misión media cubana con las autoridades del estado bien presidente también yo quiero que en nombre del poder popular de las 56 comunidades ella quiere decirnos algo y además saludarle a usted y agradecerle todo este esfuerzo que se hace para el beneficio de nuestro pueblo yo Leisa Mendoza buenas tardes presidente saludos a nombre del poder popular queremos agradecer estas instalaciones de primer nivel que tenemos aquí en este CDI Ernesto Che Guevara fue recuperado totalmente atención de calidad este es un sueño hecho realidad de nuestro comandante eterno Hugo Chávez igualmente agradecer a nuestro gobernador José Vázquez siempre pendiente de la salud del pueblo a pesar del camino ha sido difícil presidente pero aquí estamos luchando resistiendo cuente con Guarico Guarico invicto siempre gracias Yolencia bueno también la articulación de un solo gobierno y la unión cívico militar policial y todo el pueblo sumado a esta tarea presidente así que bueno desde el Guarico siempre presto a todas las orientaciones en la articulación de un solo gobierno adelante presidente si tiene alguna pregunta muy bien buenas imágenes buenas palabras buenas acciones al trabajo no le gana nadie se demuestra en la práctica a este líder joven deportista y trabajador incansable José Vázquez a Yoleiza líder y vocera popular Yoleiza a Rainer doctora gracias por todo lo que hace por la salud del pueblo del Guarico cuenten con todo mi apoyo allá en el llano venezolano el Guarico que es el corazón del llano y todo el llano de Venezuela todo el apoyo para seguir recuperando los CDI para recuperar todos los ambulatorios para tener en funcionamiento todas las salas de rehabilitación integral las SRI para tener en funcionamiento todos los CAT los centros de alta tecnología para recuperar integralmente señor ministro todos los hospitales y que funcionen con amor amor ciencia buena atención a tiempo deben funcionar debemos que avanzar en la salud del pueblo ahí en el Guarico en todo el llano venezolano y en todo el país muchas gracias Guarico José Vázquez que Dios los bendiga también los cuide y los ampare hasta la victoria siempre Guarico llano 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 de Venezuela corazón llanero a buenos programas tiene corazón llanero sábado y domingo ¿verdad? aquí está el presidente corazón llanero el corazón mayor lo llaman así el corazón mayor Juan Francisco Escalona capitán bolivariano el corazón mayor es que lo llaman ¿verdad? no digo más porque el presidente corazón llanero tremendos programas que tiene corazón llanero yo los disfruto mira promocionan el canto nacional todo el canto nacional el canto del llano compositores cantantes jovencitos jovencitas gente con mucha experiencia es impresionante el mundo que le abre corazón llanero a la música venezolana de verdad y hay cantantes que yo he visto que nunca sabía que existían ayer estuve viendo un cantante Cecilio se llama no me acuerdo impresionante la voz de ese hombre bueno prácticamente ni movía la boca casi un ventríloco pues apenas abría los labios y salía un bozarrón gigantesco de verdad corazón llanero se ha convertido en la tribuna principal del canto del llano venezolano pero además ha abierto con puertas y ahí en corazón llanero ahora pasan gaita ahí está rey armas mi querido amigo rey armas mi saludo rey saludo rey está un poquito pasado de kilos tienes que hacer ejercicio rey tienes que hacer ejercicio rey mi rey mi reycito hacer ejercicio rey armas hijo del gran cantante venezolano reinaldo armas saben ustedes él es polifacético él canta canto del llano pero además es tremendo gaitero ahora tiene una sección de gaita también tiene una sección de músicos venezolanos que vienen de las orquestas y han hecho cuartetos quintentos increíble impresionante tienen una sección con el hijo de juan vicente torrealba carlos vicente que se llama el joropo nació en venezuela y es así el joropo todo la música el bailado todo es venezolano después se extendió por la llanura hacia el occidente hacia el oriente hacia el sur el joropo nació en venezuela de verdad quiero felicitar a todo el equipo a coirán pancho ávila patricia peña y carolina carolina singer y a su presidente el corazón mayor juan francisco escalona corazón mayor de la patria bueno valga el comentario porque es muy bonito la labor que hace y la gente que hace labores bonitas de rescatar la música tiene otra sesión de música de parranda venezolana música navideña bueno excelente realmente yo recomiendo sábado y domingo ver corazón llanero después lo repiten en las madrugadas bueno de verdad fortalecer el movimiento corazón llanero y me imagino que ahora noviembre y diciembre en los teatros judín en el Teresa Carreño corazón llanero le dará regalos navideños al pueblo de venezuela me lo imagino me imagino que ahora dará grandes conciertos en el Teresa Carreño grandes conciertos del teatro junín en el teatro de la ópera en todos los teatros del país ah me imagino verdad y me imagino bien complace venezuela 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 bueno aquí tenemos a la ministra de educación compañera lideresa también del oriente del país una lideresa firme lideresa maestra educadora graduada universitaria magister pero además buena gente buena persona una mujer de a pie con todo el conocimiento de haber sido gobernadora durante ocho años en del Tamacuro ocho años en Monaga sabe lo que es la escuela del barrio la escuela de la esquina sabe lo que es un liceo sabe recorrer cuando tiene que recorrer sabe escuchar se ha lanzado nuestra ministra aristobulista tiene el espíritu de aristóbulo ministra yeliza de verdad yo lo veo así yo la veo ella en televisión recorriendo los liceos y las escuelas y veo aristóbulo a su lado yo lo veo aristóbulo la alegría la sonrisa el espíritu de maestra buena gente y bueno hemos venido preparando atención a la familia padre madre abuela abuelo tía tía madrina padrino representantes ya saben lunes 25 de octubre dentro de una semana estamos preparando los uniformes las mochilas para que los niños y niñas vayan a su escuela con bioseguridad y los jóvenes vayan a sus liceos ¿verdad? preparados preparados con todas las medidas esta semana tengo una reunión especial con todos los jefes y jefas de zona solo para ese tema para que veamos las medidas de bioseguridad para que veamos el desarrollo de los programas ¿verdad? estoy muy contento y motivado porque sé que va a salir bien el regreso a clases presenciales yo quisiera que nuestra ministra compañera de lucha de tanto tiempo ¿verdad? Yelitze Santaella mejor conocida como Yelitze la avanzadora le explicará a la familia Yelitze ¿cómo va a ser el regreso a clases? ¿qué tú crees que es más importante de toda esta batalla de regreso a clases que estamos dando? Sí, saludo presidente saludo al pueblo de Venezuela que está muy pendiente de cada uno de los anuncios que usted en la tarde de hoy ha dado de verdad reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano por proteger a nuestra población pese al bloqueo económico pese a las sanciones a la persecución usted siempre atento cuidando al pueblo y hoy cuando usted anuncia que bueno es un compromiso de los venezolanos vacunarnos es necesario que nos vacunemos todos y todas ya Venezuela tiene las vacunas gracias a Dios y gracias a usted presidente por ese esfuerzo y ese sacrificio que ha hecho desde Venezuela para los venezolanos si precisamente usted me hace una pregunta muy importante que es lo más importante en este momento cuando estamos el 25 de octubre diciéndole a nuestra población para el regreso a clase lo más importante es cuidarnos es protegernos precisamente del COVID tenemos grandes adelantos con la vacuna puedo anunciar hoy que ya más del 75% de los docentes o de toda esa plantilla de educadores madres padres cocineros de la patria obreros que hacen vida en la institución están vacunados presidente ese es un gran logro para Venezuela sin embargo también debo informarle que nuestros educadores y educadoras y todo ese personal de las instituciones está en plena formación en este momento puedo anunciar que 116 mil 277 educadores están precisamente en plena actualización y formación y uno de los módulos más importantes es el de bioseguridad porque vamos a dar la bioseguridad lugarizada esa que se desarrolla en el territorio con la participación de todos y de todas pero aquí debo decirle presidente debo informarle presidente que desde el poder popular para la educación también hemos realizado diversas actividades nos hemos reunido con todos los sindicatos que hacen vida activa en el magisterio cada uno de ellos está pues consciente y al tanto de las actividades a desarrollar nos hemos reunido también con todo el que tiene pues alguna institución de educación privada que yo he dicho no hay diferencia entre la educación pública y la educación privada hay una sola educación en este país con un solo rector que es el estado venezolano sin embargo en cada una de las instituciones que agrupa a la educación privada también nos hemos reunido y han dado también grandes aportes en el tema de la bioseguridad hemos también diseñado con todo el personal una campaña que debe arrancar y tiene que arrancar pues el día de mañana precisamente con este regreso a clase con mucha alegría y con mucho entusiasmo así nos hemos reunido con el ministro del poder popular para la comunicación para usar todas las tecnologías necesarias y hacer de esta campaña una campaña de alegría para el regreso a clase feliz también hemos desplegado nuestros equipos presidente en todo el territorio nacional solo faltan dos estados por visitar con la gota de amor para mi escuela que lleva consigo cómo arreglar la escuela y está participando los comités de infraestructura el poder popular acantonado alrededor de la escuela los maestros los padres y representantes de verdad que debo decirle presidente que hay mucho entusiasmo y los niños pues yo sé que están alegres esperando el día 25 debo informar también presidente que ya está en cada uno de los estados incluyendo pues a Caracas desplegado ya todo lo que tiene que ver con el PAI con la alimentación de nuestros niños ya está distribuida conversaba hoy con la ministra también del poder popular para el comercio para arrancar ya en el día de mañana con la distribución de los uniformes el equipamiento para nuestros niños para nuestras niñas para nuestros jóvenes para atenderlo en esa necesidad y puedan regresar pues bien bonito y bien uniformado a sus planteles hemos en este momento presidente tenemos para inaugurar escuelas o liceos nuevos tenemos 15 ya completamente dotados tenemos más de 1200 atendidos de manera directa pero hemos atendido a nivel nacional los 25 mil planteles de públicos y los 4 mil 100 del sector privado porque son 29 mil 100 planteles allí hemos hecho alianzas estratégicas con los ministerios con empresas del estado con gobernaciones con alcaldía y con poder popular para atenderla y la distribución también que hicimos en días pasados de más de 800 mil bombillos que nos suministraron desde el gobierno bolivariano para las instituciones educativas es decir hemos preparado pues todo lo relacionado con el regreso a clase feliz y seguiremos pues trabajando el primer tema y el más importante que es el de bioseguridad y allí pues yo creo que hay plena conciencia ahorita de nuestro pueblo de nuestros niños inclusive en el uso del tapabocas allí se va a hacer de manera lugarizada es decir de acuerdo a las condiciones del territorio y de la institución muchas gracias ministra de educación ministra del poder popular para la educación maestra del pueblo yelitz el avanzador hay que seguir con ese hay que meterle mucho de liderazgo a la educación liderazgo pedagógico conceptual apoyar mucho en la formación de los maestros las maestras profesores profesoras ayudar mucho apoyar mucho a la organización bolivariana de estudiantes a la federación venezolana de estudiantes de educación media al liderazgo de las asambleas estudiantiles centros de estudiantes ayudar mucho al movimiento de cocineras y cocineros también son más de 100 mil que hacen el milagro de llevar el alimento a los estudiantes y a todo el personal ayudar y apoyar mucho el movimiento bolivariano de padres madres y representantes yo le pido al movimiento bolivariano de padres madres y representantes creación heroica de aristoblo y turi del profe aristoblo aristoblo está aquí con nosotros movimiento bolivariano le pido que sigamos recuperando las escuelas y los liceos sigando una gota de amor por cada escuela por cada liceo tenemos que recuperarlo ahora que abren los que no se hayan recuperado vamos a recuperarlo tú me pides la plata yo tengo la platica aquí tú me pides los recursos para ir a recuperar todos los liceos todos en estos días el gobernador de Carabobo Rafael La Caba Bambino Saluti La Caba Rafael La Caba bueno me me mandó un mensaje desde un liceo histórico allá Pedro le dije vamos a entrarle La Caba cuenta con todo el apoyo le entraron tiene un avanzado de un 75 más o menos por ciento me hace feliz recuperar un liceo una escuela me hace muy feliz muy feliz porque es el lugar donde forjamos valores formamos valores creamos conciencia educamos el futuro de Venezuela vamos a recuperar escuelas liceos y también el 25 se me quedó el italiano pegado por hablar con La Caba el 25 o sea el 25 las universidades vuelven a clases presenciales las universidades yo quisiera que el ministro César Trompis también me hiciera un paneo de la preparación que han tenido con el Consejo Nacional Universitario nosotros nosotros hemos estado metidos recuperando el patrimonio cultural arquitectónico histórico de la nación en la U U UCB eso va bastante bien ahí ha estado nuestra vicepresidenta antiguo estudiante de la facultad de derecho de la UCB la vicepresidenta del C. Rodríguez también hizo sus pasantías como profesor ahí también César Trompis es egresado de la UCB ¿verdad? no de la UVB ah de la UVB pero estás al lado casi UVB UCB bueno se han metido de cuerpo alma y corazón a recuperar me impresionó mucho el estado de abandono de el aula magna yo amo el aula magna yo crecí en los espacios de la UCB y el aula magna desde niño la recuerdo la recuerdo por mil motivos yo le aprobé todos los recursos para recuperar el aula magna completa de P a P la sala de conciertos la sala E yo conozco la UCB como la palma de mi mano la amo la UCB todo todo la UCB el reloj universitario la sala del restaurado la plaza cubierta tierra de nadie que es la plaza que lleva el nombre de nuestro mártir Jorge Rodríguez padre yo conozco de P a P la facultad de arquitectura la facultad de ingeniería el pasillo de ingeniería la fase el edificio de fase que es de las últimas construcciones ya de los años 80 fases todo todo la escuela de sociología la escuela de antropología ahí iba yo a reunirme con mi gran hermano y compañero Raúl Sanoja querido Raúl ahí en el cafetín de sociología ahí se hicieron las más grandes revoluciones que ha habido en Venezuela en el cafetín de sociología entre café y café tomaban el poder y hacían la revolución así que yo amo la Universidad Central de Venezuela y me siento feliz como presidente de estar ayudando a su recuperación integral y voy a ayudar pese a lo que diga quien lo diga voy a ayudar a la U UCB comprometo mi esfuerzo y mi amor por la UCB y por todas las universidades del país nadie se ponga celoso quien se ponga celoso ministro quien se ponga celoso me lo ayuda más me le da más cariño bueno ministro que le podemos decir a los profesores y profesoras universitarios a los estudiantes de las universidades sobre el regreso a clases presenciales por favor bueno presidente en el marco del regreso a clases en el sector universitario podemos reportar que ya hemos llegado al 90% de la vacunación de los trabajadores trabajadoras universitarios y profesores y adicionalmente ya se están ejecutando la mayoría de las universidades de nuestro país según sus cronogramas establecidos por los consejos universitarios las inscripciones que comenzaron desde el 16 de septiembre también el marco del retorno a clases en el sector universitario en la metodología del 7 más 7 corresponde un alto valor de la bioseguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras y en estos momentos nos estamos sumando enérgicamente al llamado que usted está haciendo a todos los estudiantes mayores de 18 años para que asistan a los centros de vacunación con el objetivo de que formen parte de una educación biosegura de una educación que pueda llevarse con tranquilidad en esta nueva presencialidad que se incorpora a partir del 25 de octubre en el marco de la recuperación de nuestras universidades gracias a usted se incorporó el plan Universidad Bella junto con la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor que ha recuperado más de 2 millones de hectáreas entre los jardines de todas nuestras universidades a lo largo y ancho del país y ha retirado más de 36 toneladas de desechos sólidos de nuestras instalaciones de igual forma tenemos desplegado el plan de dotación de los laboratorios a nivel de sus reactivos con el objetivo de activar esa formación práctica de los estudiantes a lo largo y ancho del país la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela se ha desplegado para conversar con nuestros trabajadores y trabajadoras y organizar la metodología de incorporación junto con nuestros rectores y rectoras con el objetivo de que este regreso a clase sea bioseguro y también responda a las disponibilidades de tiempo de cada uno de nuestros profesores profesoras administrativos y obreros de igual forma la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios ha iniciado un despliegue nacional con el objetivo de contactar con la base estudiantil a lo largo y ancho de nuestro país con el objetivo firme de hacer sólida toda la atención a nuestros estudiantes desde el 25 de octubre de manera presencial también se ha activado el movimiento bicentenario de docentes donde se han sumado más de 12.000 profesores y profesoras y han asistido al taller de liderazgo docente 2.754 profesores y profesoras con el objetivo de asumir la nueva normalidad la nueva presencialidad desde una perspectiva donde la educación en la presencia incorpore también lo mejor que hemos aprendido durante el proceso de universidad en casa y durante todo este proceso de persecución en pandemia nosotros consideramos que la fortaleza de los trabajadores y trabajadoras del sector universitario de los rectores y rectoras de los movimientos estudiantiles y del gobierno de la revolución bolivariana hará exitoso para este próximo 25 de octubre este nuevo tipo de encuentro presencial en nuestras universidades con una educación que contribuye definitivamente a la felicidad de nuestra juventud a la felicidad de nuestra familia y al derecho a la felicidad de todo el pueblo venezolano señor presidente muy bien muchachos y muchachas universitarios de la patria universitarias de todo el país profesores y profesoras lunes 25 de octubre digan presente digan presente allí en las universidades del país la educación pública gratuita y de calidad en combinación con un porcentaje minoritario de la educación privada que también apoyamos respaldamos acompañamos y bueno todos vamos juntos el 80% de los estudiantes del país es un logro histórico cuando el comandante Hugo Chávez fue elegido presidente había una deserción escolar del 60 al 70% en escuelas liceos y el acceso a la educación pública universitario era casi nulo pudiéramos decir casi nulo la educación pública la habían privatizado y la estaban desapareciendo y prácticamente la gente el 30% 35 accedía a la educación pública 35 30 y el resto la educación privada estaban por eso es que era tan alto el número de muchachas y muchachos de jóvenes y niños y niñas venezolanas que no estaban en la escuela se ha venido construyendo un sistema público de educación gratuita y de calidad y se ha venido construyendo un sistema de educación nacional el sistema de educación nacional tiene como componente el sistema público gratuito y de calidad cada vez más querido y valorado favorablemente por los venezolanos y tiene un sistema privado de educación que está regulado por la constitución y las leyes como debe ser bueno el porcentaje promedio entre la educación inicial sumada a la educación primaria la educación secundaria y a la educación universitaria nos da como resultado que el 80% de los estudiantes venezolanos están en el sistema público gratuito y de calidad y solo un 20% está en el sistema privado ese es el sistema educativo nacional logro de la revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez Frías de este siglo XXI es un logro del empeño el esfuerzo el trabajo metodológico logro de hombres como Aristóbulo Isturi que desde el primer día estuvo en la batalla 2001 lo nombró el comandante Chávez ministro de hombres como Aristóbulo y bueno su continuadora histórica Yelice la avanzadora Yelice Santaella la avanzadora continuadora del profe y de su labor que es la labor para llevar adelante el modelo educativo robinsoniano el modelo educativo de Simón Rodríguez aprender haciendo y hacer aprendiendo el modelo educativo profundo de pedagogía popular de la teología de la liberación de Paulo Freire el modelo educativo profundo del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa el maestro el proyecto educativo profundo latinoamericanista y caribeño del gran José Martí de Vasconcelo bueno y de tantos otros el modelo humanista científico educativo latinoamericanista robinsoniano de Venezuela fundado por quien por un hijo de maestros nuestro comandante Hugo Chávez que comprendía desde el primer día la importancia de la educación desde el primer día siempre tuvo fe cuando aquel candidato Chávez te acuerdas Silvia aquel líder Chávez se lanzó a las calles en el año 94 recorrimos el país junto a Chávez junto a muchos compañeros valiosos año 94 95 96 el 19 de abril del año 97 decidimos en Valencia en la asamblea del movimiento bolivariano revolucionario 200 ir por el camino electoral a abandonar el camino insurreccional y dedicarnos al camino pacífico democrático electoral fue el camino que tomamos para no abandonarlo más nunca para no abandonarlo más nunca el camino electoral pacífico democrático constitucional el camino constituyente Chávez candidato que asumió su papel con fe de que iba a ganar iba a ser presidente de este país lo primero que ponía era la educación mucha gente le decía mentira eso no se va a cumplir oíste Ceballos mucha gente no creía en el momento tú que eras en el 98 97 capitán de corbeta un nuevo pues Ceballos hoy almirante en jefe y tú que eras Hernández Lárez estudiante del liceo 97 98 capitán pero nuevo capitán nuevo correcto 97 98 el candidato Chávez se lanzó no a prometer nada porque la derecha es así la derecha fija ahora hay elecciones y vuelve entonces Capriles vuelve a recorrer el país Capriles se pierde 4 o 5 años y vuelve cuando hay elecciones Capriles Ramos Alud vuelve a recorrer el país se pierden y sus candidatos vuelven inclusive algunos vuelven del exterior tienen la catadura de venirse tenían 2 3 años diciendo que eran perseguidos políticos y de repente aparecieron aquí aquí estoy yo pues vengo a salvarte como dice Diosdado aquí estoy si no me han visto soy candidato vota por mí a la alcaldía a la gobernación así vienen los demagogos estos farsantes y entonces sale Capriles a levantarle la mano y Ramos Alud a levantarle la mano y Manuel Rosales a levantarle la mano tiene algo positivo que los obligamos a volver al cauce democrático pacífico electoral y constitucional hemos traído al cauce a Capriles bienvenido a Ramos Alud bienvenido a Manuel Rosales bienvenido a quien más a todos ellos pues a Tomás Juanipa etcétera los trajimos dijimos los vamos a regresar al cauce electoral y lo cumplí lo logré lo logramos ah pero ellos son cara dura entonces ellos sí salen a prometer no prometo que voy a hacer esto prometo que voy a hacer otro y prometen así como prometieron la última cola del 2015 mentira la politiquería la demagogia la degradación de la política Chávez como candidato lo recuerdo clarito 97 98 la ilusión la esperanza el pueblo decía la esperanza está en la calle él no salió a prometer nada él salió a comprometerse a construir un nuevo país y una de sus propuestas principales era construir un nuevo sistema educativo nacional un nuevo sistema público que le garantizara a los hijos e hijas del pueblo su derecho a entrar en las escuelas a estudiar a un aula de clase a la educación gratuita y de calidad fue una propuesta no salió a prometerse salió a comprometerse bueno y al pasar del tiempo se fue construyendo y hoy podemos decir en el año icónico 2021 Chávez dijo vamos al 2021 200 años de carabobo nosotros podemos decir hoy domingo aquí este domingo caluroso que tenemos hemos logrado la meta de construir un nuevo sistema educativo nacional con un poderoso sistema público gratuito y de calidad de excelencia lo hemos ahora que falta todavía por hacer vamos a hacerlo claro que sí y esa es su tarea y el icse la avanzadora esa es su tarea oye ministra esa es su tarea señor ser trompis esa es la tarea construir cada vez mejores instalaciones que las instalaciones estén pepitas del siglo 21 instalar modems para servicio gratuito de internet en todas las escuelas liceos y universidades del país en todos es la meta que tenemos vamos avanzando bueno con los recursos que tenemos con las persecuciones y las sanciones pero tenemos que lograrlo en este año escolar servicio gratuito de internet en el 100% de escuelas y liceos del país y universidades avanzar en todos los modelos de nuevas tecnologías para la educación mira hay modelos en el mundo en estos días vi en telesur en telesur hay un programa llamada atomum lo recomiendo para que lo lo pasen en las otras televisoras btv etc tvs atomum se llama yo lo veo los domingos es un programa extraordinario sobre tecnología ciencia innovación no lo has visto gabriela tienes que verlo es buenísimo la semana pasada hicieron un especial búscatelo 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 la semana pasada el programa de esta semana que pasó el domingo pasado sobre nuevas tecnologías de la educación yo quedé impresionado lo que pasa es que lo vi de madrugada a repetición y por eso no te llamé eran las 3 y media de la mañana no te llamé nuevas tecnologías señora vicepresidente nuevas tecnologías de educación bueno podemos decir que ya hemos avanzado avanzamos importantemente esta palabra no existe borren esa parte ¿qué le parece a Gung Yung Lee importantemente? una nueva palabra la podemos incorporar en el diccionario de la lengua venezolana bueno hasta se me olvidó lo que estaba diciendo tecnología de la educación ya avanzamos de manera importante ahora porque hubo educación con nuevas tecnologías por la pandemia entonces los muchachos tuvieron que conectarse recibir clases vía remota vía zoom ¿ves? tuvieron que conectarse a las páginas web para bajar las tareas mandaban las tareas por la vía de correo electrónico por la vía de whatsapp por la vía de zoom recibían algunos clases por su teléfono pero hay un mundo por explorar las nuevas tecnologías de la educación en el mundo vicepresidenta póngase a estudiar el tema ¿a usted que le gusta estudiar? póngase a estudiar todo el tema Mervyn Maldonado joven vicepresidente del socialismo que me estás escuchando Mervyn ya vi tu mensaje que me mandaste ponte a estudiar el tema de las nuevas tecnologías pónganse a estudiar y vamos a hacer dentro de la revolución educativa una revolución tecnológica para conectar a nuestros estudiantes a las madres padres representantes al movimiento de familias a toda la comunidad educativa conectarlo con las altas tecnologías a partir de ahora y llevar la educación venezolana al más alto nivel si aspiramos construir una Venezuela potencia tenemos que tener la mejor educación humanística científica tecnológica del mundo felicidades felicidades bueno la vicepresidenta nos tiene buenas noticias también ella siempre trae sus noticias sus cosas para los domingos yo anuncié que íbamos a probar el semáforo un semáforo para sitios públicos que vamos a activar a partir del primero de noviembre lo dije ¿verdad? o no lo dije te lo dije o no te lo dije te lo dije corazón mayor el corazón mayor ya saben escalón a partir de hoy se llama capitán corazón mayor el capitán del corazón mayor bueno anuncié que el primero de noviembre señor almirante ministro de salud va a entrar en funcionamiento un sistema de semáforo esta semana hubo la primera prueba la vicepresidenta tiene los resultados miren que interesante los resultados de la prueba del semáforo en restaurantes esta semana interesantísimo por favor vicepresidente ejecutivo bueno muchísimas gracias presidente en efecto ese anuncio que usted hizo al país atrajo mucha receptividad positivamente en el sentido de que ya se han autorizado 163 representantes de distintos sectores comerciales principalmente en los restaurantes que hemos hecho un plan piloto que está en funcionamiento y ya hay habilitados 133 porteros la figura del portero es la persona que está en la puerta del restaurante o del establecimiento nosotros esperamos ampliar incluso esto para las universidades y cualquier establecimiento que congregue grande gran cantidad de personas ya están habilitados por la plataforma patria 133 porteros que tienen en su teléfono el QR para leer la información y aplicar el semáforo ahora bien el resultado que se ha arrojado de esto es muy positivo y muy importante para el país recordemos que la luz roja eran aquellas personas que tienen una PCR positiva en los últimos 21 días quiere decir que se enciende la luz roja en señal de alarma de alerta porque la persona está contagiada bueno nosotros logramos captar 2% de personas que intentaron entrar en restaurantes 2% imaginemos que esas personas de no haber tenido el semáforo hubiesen entrado al restaurante hubiesen contagiado prácticamente a todos quienes se encontraban en el sitio luego y por eso la relevancia es usar el semáforo el semáforo le dice usted está positivo el sistema está conectado con todos los laboratorios que aplican prueba molecular PCR debidamente autorizado por el instituto de higiene y el semáforo entonces le dice a la persona usted no puede ingresar porque usted está contagiado y obviamente representa un riesgo para las otras personas que no están contagiadas y eso evita obviamente estamos allí cortando cadenas de transmisión comunitaria luego tenemos el semáforo de color verde que son las personas que no están contagiadas y que además fueron vacunadas bueno los datos que arroja este primer plan piloto es que el 55% de las personas que ingresaron al restaurante están vacunadas es una gran noticia también para nuestro pueblo el 55% y queda el color amarillo el color amarillo significa que usted o no está vacunado o no ha registrado en el sistema la plataforma patria que ha sido vacunado en cuyo caso debería mostrar el carnet de vacunación para poder ingresar al sitio si no está vacunado no puede ingresar porque también la población debe atender el llamado que usted ha hecho con altísima conciencia de la necesidad de vacunarnos ¿por qué vacunarnos? porque evita agravamiento en caso de ser contagiado evita incluso bueno la fatalidad así que es muy importante el color amarillo porque es el llamado consciente a nuestra población de que debe vacunarse así que ya estamos listos presidente el sistema funciona de forma muy efectiva y puede aplicarse en cualquier establecimiento cualquier incluso un edificio que quieras aplicarlo en su comunidad en la calle el semáforo puede funcionar a nivel nacional sin ningún tipo de limitación buenas noticias buenas noticias buenas noticias semáforo mire impresionante ¿no? los datos 55% vacunados que es más o menos el promedio nacional hubo un 2% de personas que tenían coronavirus y estaban llegando al restaurante imagínese usted usted va sano al restaurante con todas las medidas pero está comiendo y hay una persona ahí la persona tose ya empieza a correr en el aire acondicionado el coronavirus y le entra por la nariz le entra por los ojos y entonces el 2-3% de enfermos de coronavirus que se atrevieron a ir a un restaurante ¿por qué sí? ¿eh? porque ya tenían la prueba del PCR positiva ¿ah? la única irresponsabilidad fueron al restaurante contagiaron a 5-10 personas esas 5-10 personas en su familia y la cadena aumenta por eso el semáforo es una necesidad el semáforo es una necesidad y aspiro que el 1 de noviembre el día en que entre en funcionamiento los dos meses continuos de flexibilización laboral social en búsqueda de la felicidad del pueblo ese día entre en funcionamiento de manera creciente y masiva los semáforos eso nos va a permitir avanzar en bajar la curva hasta el punto mínimo y tener un fin de año de felicidad fin de año de felicidad la máxima felicidad posible así es la vida ¿verdad? como dice la canción hay una canción que dice hoy tristeza mañana felicidad es la vida caja de sorpresa canción de un cantante de salsa Silvia no recuerdo el nombre ahorita no ese es Rubén Blades es la vida caja de sorpresa hoy hoy felicidad y mañana tristeza no esa es de un cantante puertorriqueño Ángel Canales un cantante de los años setenta ochenta es la vida es la vida caja de sorpresa hoy felicidad y mañana tristeza ayer tuvimos un día triste tengo que aceptarlo triste triste por la injusticia triste por la indignidad triste porque secuestraron a un hombre bueno inocente a un hombre limpio a un hombre trabajador a un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo de Venezuela fue un día triste si y de indignación porque el imperio norteamericano violando todo el derecho internacional se llevó a un diplomático venezolano el segundo secuestro que hacen de él el primer secuestro lo hicieron el 12 de junio 2020 cuando él como enviado especial acreditado oficialmente de acuerdo a las normas de la convención de Viena de Ginebra y de la organización de Naciones Unidas iba como enviado especial a comprar medicinas alimento y gasolina para Venezuela en el momento que se recrudeció brutalmente la persecución contra Venezuela este enviado especial trajo alimento para tus hogares para el hogar ese alimento que llegó que tenía una marca internacional fue traído por Alex Zapp en silencio y lo hizo por su amor a nuestro país la gasolina que nos llegó en ese momento extremo allá en junio julio del año pasado la trajo Alex Zapp las medicinas que llegaron para los diabéticos de Venezuela para las enfermedades catastróficas las medicinas contra el cáncer los tratamientos contra el cáncer los tratamientos para nuestros niños los trajo Alex Zapp del mundo fue perseguido por la narco oligarquía de Colombia la narco oligarquía de Colombia en combinación con el imperio norteamericano lo persiguió y lo secuestraron un 12 de junio del año 2020 se lo llevaron a un lugar una cárcel cochina insalubre y lo metieron bajo la oscuridad en un hueco lleno de excrementos de ratas como la peor película de terror y miembros del gobierno de Estados Unidos lo torturaron durante largos días a golpe le partieron tres muelas a golpe puro le metieron electricidad durante días y días y días y querían obligarlo a mentir querían obligarlo y convertirlo en un monstruo para que se convirtiera en un acusador falso cosa que él jamás aceptó contra Venezuela contra mí contra la revolución bolivariana quebrarlo físicamente moralmente estuvo a punto de morir se recuperó poco a poco y de una batalla legal y ganó la batalla legal en Cabo Verde durante 491 días cumplidos ayer 491 días ganando la batalla legal de la verdad y de la justicia en Cabo Verde logró casi después de un año que le dieran casa por cárcel en un pequeño apartamento allá en Cabo Verde ahí tenían 100 hombres cuidándolo como que fuera Rambo o un peligroso terrorista más de 100 hombres armados apuntando a la casa no le permitieron a su esposa ni a sus dos niñas queridas ahí aparecen en la foto a su querida esposa y a sus dos niñas chiquitas llegar a Cabo Verde a visitarlo no le permitieron visita de su esposa y sus dos hijas queridas declararon persona no grata a su esposa y a sus dos niñas creo que de dos años y cuatro años las declararon persona no grata no le permitieron entrar a Cabo Verde para que vieran a su padre un derecho humano mínimo una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo contra el diplomático enviado especial y empresario Alex Zach Moran secuestrado por el imperialismo norteamericano torturado en varias ocasiones en Cabo Verde y ayer se vio el segundo secuestro se lo llevaron ayer pasaron por encima de todo llegó un avión se bajaron unos matones unos sicarios lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados a la familia ni a nadie un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional Venezuela se está moviendo en la organización de Naciones Unidas en Nueva York en Ginebra en los organismos de derechos humanos nos estamos moviendo a todo nivel y bueno hoy el pueblo de Venezuela se movió hoy una manifestación muy sentida muy hermosa en la Plaza Bolívar de Caracas miles de caraqueños y caraqueños sobre todo jóvenes fueron a la Plaza Bolívar a expresar su indignación su tristeza por este secuestro vulgar contra el diplomático venezolano Alex Sat Moran secuestrado en cárceles del imperio segundo secuestro en casi 500 días hubo una manifestación bueno llena de juventud y también de ratificación desde la tristeza y el dolor desde la indignación la ratificación de que la lucha por la verdad por la inocencia y por la libertad de Alex Sat Moran continúa y más temprano que tarde lo lograremos nuestro pueblo prevalecerá la verdad prevalecerá la justicia y la verdad prevalecerá ustedes verán defendemos la verdad defendemos la justicia miren yo Silvia y yo estábamos ahora en la tarde viendo las imágenes del acto en la Plaza Bolívar hubo entrevistas entre el público expertos abogadas periodistas estaba el grupo lloviznando cantos allí expresando siempre su solidaridad Pedro Infante jefe de movilización y luego le dieron la palabra a la esposa de Alex Sat Camila Fabri ciudadana italiana profesional italiana esposa de Alex Sat madre de dos de sus niñas ¿verdad? dos niñas a quien impidieron llegar a Cabo Verde durante 491 días para que lo viera lo visitara como es un derecho humano en todos los países del mundo ¿verdad? ella habló y ella leyó una carta de Alex Sat de verdad es una intervención conmovedora desde el alma desde la verdad desde la inocencia desde la justicia desde el amor yo quiero compartir si lo tenemos listo yo quiero compartir este video de la intervención de esta joven italiana de esta joven y amada esposa del diplomático venezolano secuestrado en cárceles del imperio Alex Sat para que ustedes vean toda la verdad para que ustedes valoren y calibren estas palabras de dignidad de valentía de amor y de justicia ¿estamos listos? los invito a que lo vean completo adelante por favor desde la plaza Bolívar hola a todos gracias a todos por estar aquí el día de hoy le quiero hablar al pueblo venezolano a los pueblos hermanos del mundo a cada ciudadano que ha sido afectados por la medida de Estados Unidos contra Venezuela a los caboverdianos que son víctimas de los abusos de su gobierno a los estadounidenses que luchan contra su propio sistema abusador de la soberanía de los pueblos a nuestra familia a nuestros viejos amigos y hasta a nuestros nuevos amigos a todos en nombre de mis hijos y mío Camila Sab quiero denunciar el día de hoy la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Sab con la complicidad del gobierno de Cabo Verde que realizó junto a los Estados Unidos el día de 16 de octubre del 2021 esto ocurrió cobardemente a la espalda de los abogados y a de nosotros a la espalda de nosotros nos enteramos por su hermana su hermana que fue la única a que le fue conceso pasar un tiempo con él a visitarlos por algunas veces el día de ayer fue a visitarlo y no habían ya los 100 guardias que siempre rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado y un guardia le dijo a su hermana le dijo simplemente aceleraron la extradición así le dijeron así de sencillo y así fue como siempre se comunicaron con nosotros hace unos días yo fui con mis hijas a Cuba y la embajada de Cabo Verde le dijo a dos niñas una de cuatro años una de un año nueve meses que son mis hijas le dijo que nosotros somos personas no gratas no gratas y no le permitieron estar ver a su papá no nos permitieron nada nos negaron de cualquier derecho como se lo negaron a él son unos cobardes son unos cobardes porque le gracias con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa que le le negaron que le impedían que entrara su equipo médico el equipo médico a revisarlo y a los abogados le quitaron todo todo le quitaron y lo que más le molesta a Estados Unidos lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará jamás y nosotros nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy muy unida y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia pero como él seguiremos en la valentía en la tranquilidad y en la lucha por los pueblos dignos del mundo por Venezuela y por el gobierno legítimos de Nicolás Maduro y porque la verdad prevalecerá él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia yo aquí hoy estoy para agradecerlos a todos por toda su solidaridad solidaridad por apoyarnos y la cosa más importante que nunca nos sentimos solos nunca gracias a ustedes gracias yo hoy vine porque quiero compartir una declaración muy importante de mi esposo mi nombre mi nombre es Alex Nain Zab Moran con passaporte diplomático venezolano número 045 77 8720 soy enviado enviado especial con inmunidad diplomática para la federación rusa y la república islámica de Irán desde abril 2018 y embajador de Venezuela plenipotenciario alterno ante la unión africana fui secuestrado por Cabo Verde el 12 de junio del 2020 cuando mi vuelo paró a repostar gasolina en una misión especial humanitaria que debía continuar a la república islámica de Irán por orden de mi presidente Nicolás Maduro Moros me secuestraron sin orden de arresto como lo exige la ley en Cabo Verde y sin orden de Interpol en un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos hicieron caso omiso a mi inmunidad diplomática que incluso fue reclamada por Venezuela de inmediato fui torturado físicamente y psicológicamente por Estados Unidos y Cabo Verde con la anuencia del gobierno de Donald Trump y miembros del gobierno de Cabo Verde como el ministro Landim el primer ministro Ulisse Correa de Silva Carlos Reyes F de seguridad Paulo Rocha ministro de gobierno y el director de la prisión de Sal el señor Correa durante ocho meses con el apoyo económico de USA Juan Guaidó y el ex Efe de seguridad de Narnia Iván Simonovis hasta que la presión internacional de su gobierno y la decisión de Ecuador de pasarme a libertad domiciliaria no pudieron contenerla más la prisión domiciliaria fue una farsa ya que siempre permanecí encerrado igual que en prisión y vigilado a las 24 horas del día por un promedio de 50 militares que eran lo que manejaban la llave de la casa en la cual no tenía privacidad ni acceso a teléfono o cartas todo lo debía hacer a través de un solo abogado el doctor Pinto Montero que fue el único autorizado a entrar a visitarme todo el equipo todo el equipo de abogado internacional fue deportado varias veces apenas aterrizaron en Cabo Verde en Cabo Verde país lagallo del imperio corrupto y cobarde me fueron violados todos los derechos humanos violaron su propia ley el plazo los términos al antojo y orden de los Estados Unidos ahora la corte constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y han autorizado mi extradición responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad por mi vida en la prisión a la que me llevan enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril del 2018 deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país que no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano por parte de Estados Unidos que desea apoderarse de la riqueza del país rodeemos con un escudo humano a nuestro presidente y nuestro gobierno y no nos permitamos ser derrotados nunca volverán no volverán no volverán declaro que estoy en pleno uso de mi razón que no soy suicida por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé algo que nunca haría amo a mi esposa Camila y a mis hijos Jad Mariam Ross y Charlotte más que mi propia vida le pido sean fuertes y se mantengan siempre unidos unidos venceremos tenga siempre fe en Dios venceremos venceremos la verdad prevalecerá prevalecerá el padre el padre Numa me manda una lectura de la Biblia una lectura de la Biblia con la fuerza de los tiempos de los tiempos bíblicos de los siglos y la fuerza de Dios encomiendo a Alex Zat en las manos de Dios y habrá justicia porque habrá verdad secuestrado por el imperio norteamericano y con la palabra de Dios y la palabra de los pueblos hay que levantar un poderoso movimiento de solidaridad por la verdad y la libertad de Alex Zat en Venezuela y en el mundo entero un poderoso movimiento de solidaridad por la verdad la justicia y la libertad del diplomático venezolano Alex Zat en todo el mundo hoy ya en Estados Unidos hubo la primera marcha la primera movilización en Nueva York allá se movilizaron los movimientos sociales ya despertando y difundiendo el secuestro que se ha hecho de este diplomático venezolano y el padre Numa me mandó una lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento Jeremías 21-12 que dice casa de David así dijo Jehová hace de mañana juicio y librad al oprimido de la mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras palabra de Dios la ira de Dios caiga sobre estos imperios y haya justicia sobre el oprimido luchemos contra estas opresiones contra estas persecuciones si la narco oligarquía de Iván Duque en Colombia si la rata de Juan Guaidó si los imperialistas del gobierno de Estados Unidos involucrados con este secuestro creen que el pueblo venezolano se va a atemorizar va a tener miedo creen que nosotros nos vamos a entregar o rendir están bien equivocados ahora es que tenemos más fuerza que nunca para luchar por la revolución contra el imperialismo contra la injusticia por la verdad ahora es que más nunca tenemos fuerza ahora es que tenemos fuerza moral a golpear al imperio con nuestra verdad con nuestra moral con nuestra espiritualidad y para decirle a Alex allá donde lo tienen secuestrado en el estado de la Florida allá a Alex Sat Morán decirle aquí hay un pueblo que te respalda una revolución que te respalda una verdad que se impondrá y prevalecerá la verdad la justicia la transparencia prevalecerá llamamos a la unión de todo el pueblo de Venezuela sin distingo sin diferencia así como nos hemos unido contra las sanciones y el bloqueo unirnos contra esta injusticia contra este secuestro contra esta maldad perversa unirnos en el espíritu profundo del ser venezolano el ser venezolano que el ser venezolano es un ser justo unirnos en ese espíritu quiero agradecer oficialmente señora vicepresidenta y que el canciller que se encuentra en gira en el mundo el canciller fue a varios países ha ido ¿verdad? estuvo creo que en Moscú Serbia Kutuwey estuvo varios días en el sistema de Naciones Unidas en Ginebra allí se reunió con diversos organismos internacionales ahora va rumbo a Teherán que el canciller transmita a los gobiernos y pueblos del África incluyendo al pueblo de Cabo Verde nuestro agradecimiento por su solidaridad y su apoyo en esta batalla debe saber nuestro pueblo y la humanidad que el tribunal conjunto de la comunidad de estados de África Occidental CEDAO que agrupa creo que a 14 países de la comunidad del África Occidental es el organismo de integración más fuerte que hay en África después de la Unión Africana es muy poderoso muy poderoso desde el punto de vista de las medidas monetarias económicas comerciales compartidas muy poderoso desde el punto de vista de la institucionalidad interna tiene un tribunal y el tribunal es una instancia de alzada que llaman ustedes la jurisconsulta una instancia de alzada de los países las sentencias del tribunal son de obligatorio cumplimiento por los países es como que en Suramérica los 12 países de Suramérica de la Unasur tuviéramos un tribunal conjunto y cuando se agotaran las instancias nacionales alguien apela al tribunal conjunto y el tribunal decide cualquier tema es de obligatorio cumplimiento para Venezuela y para todos los países es un acuerdo internacional aprobado por los parlamentos de los países de la CEDAO ese tribunal declaró en dos oportunidades que alzada era inocente que debería ser absuelto y no se permitía la extradición se prohibía la extradición y debería ser puesto en libertad inmediata incondicional dos sentencias del tribunal de la comunidad de estados de áfrica occidental de la CEDAO y los corruptos vendepatria arrastrados del presidente primer ministro y magistrado del tribunal constitucional de cabo verde se arrastraron y no acataron la sentencia y se lo llevaron sin orden de captura sin orden de la Interpol sin nada los secuestraron es un secuestro muy grave para el derecho internacional el derecho diplomático de protección de diplomáticos en el mundo es muy grave y nosotros tenemos que ir a todas las instancias con mucha fuerza a denunciarlo es muy grave y seguir nuestra batalla por la verdad por la justicia contra el imperialismo norteamericano periodo fatal de verdad con motivo de este secuestro y por ser miembro al exat diplomático venezolano por ser miembro de la comisión de Venezuela del gobierno legítimo de Venezuela reconocido así en los documentos firmados junto a la oposición de la plataforma unitaria con motivo del secuestro gravísimo y por haberles advertido antes a la comisión de la oposición a los observadores internacionales y al gobierno de Estados Unidos de que nuestra respuesta iba a ser contundente es que ordené que la comisión presidida por el doctor Jorge Rodríguez se retirara de los diálogos de México y suspendiera de inmediato su viaje para el inicio de los diálogos hoy domingo 17 así se dio a conocer en el documento que oficialmente emitió como parte de algunas de las respuestas vendrán otras lo dijimos con tiempo el gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Satt miembro de la comisión de diálogo de México le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó lo sabía no quieren diálogo no quieren paz para Venezuela no quieren democracia y avance para Venezuela cada quien saque sus propias conclusiones no le paran a a los métodos que los venezolanos nos estamos dando para salir adelante pero bueno nosotros con imperio o sin imperio Venezuela seguirá saliendo adelante no tengan ninguna duda ninguna duda esta semana estuvo en Ginebra bueno nuestro canciller el doctor Félix Plasencia se reunió con diversos organismos con la doctora Michelle Bachelet se reunió con el organismo internacional de migración y ya nosotros hemos formulado la denuncia oficial y vamos a una escalada de denuncias de la persecución contra los migrantes venezolanos de los asesinatos de migrantes venezolanos por parte de la narco oligarquía colombiana de la campaña de xenofobia que hay contra los migrantes venezolanos en Colombia y más allá pero realmente ha sido alarmante la situación de Colombia esta semana la vicepresidenta ejecutiva dio una rueda de prensa correcto ¿verdad? para denunciar el caso de los dos niños asesinados en el norte de Santander en la población de Tibú hace una semana exactamente producto de la xenofobia y del odio contra Venezuela promovido por la narco oligarquía de Iván Duque el gobierno narcoparaco de Iván Duque en Colombia muy rechazado muy repudiado por el pueblo de Colombia con motivo de eso dimos a conocer las cifras oficiales oficiales sobre homicidios en Colombia se están cometiendo están matando diariamente un promedio de dos venezolanos están escuchando la familia venezolana están escuchando están escuchando están asesinando un promedio de dos venezolanos por día en Colombia dos venezolanos por día están escuchando dos venezolanos por día están asesinando en Colombia reconocido legalmente porque hay una cifra gigantesca de desaparecidos desapariciones forzadas de quienes de migrantes pacíficos venezolanos de hombres y mujeres de bien bueno que pasaron para el lado colombiano creyendo que podían conseguir allá mejores condiciones de trabajo de ingreso de vida y les ha tocado vivir un infierno en Colombia un verdadero infierno en Colombia yo aquí tengo los datos de como el narco gobierno de Iván Duque de la narco oligarquía bogotana y la narco oligarquía colombiana ha promovido una campaña de odio contra todo lo que es venezolano contra Venezuela Iván Duque declara todos los días sobre Venezuela ahí hay una estadística él no declara sobre el derecho a la vivienda del pueblo de Colombia nunca no declara sobre el derecho a la educación a la alimentación al trabajo a la salud del pueblo él no declara para condenar las masacres ya van más de 80 masacres este año en Colombia el asesinato de líderes sociales él no declara nunca de los temas internos de Colombia jamás de los problemas reales del pueblo de Colombia él declara todos los días promoviendo odio contra Venezuela Iván Duque es responsable de la campaña de exterminio de asesinatos y de odio contra los migrantes venezolanos y Venezuela está actuando ya poniendo la denuncia en todos los organismos y como anunció la vicepresidenta el estado venezolano no el gobierno no el gobierno el estado venezolano como un todo constitucionalmente acusará a Iván Duque ante la corte penal internacional por instigar el odio a la persecución y la matanza de venezolanos y venezolanas dentro de Colombia por cómplice por actor activo y pasivo miren los datos que tengo aquí miren los datos según el informe del departamento de medicina legal de Colombia desde el año dos mil diecisiete hace cuatro años declaran oficialmente que han sido asesinados asesinados por violencia dos mil dieciséis migrantes dos mil dieciséis migrantes a un promedio de dos migrantes por día en Colombia reconocido legalmente quien sabe cuántos más serán dos venezolanos por día son asesinados en Colombia oído al pueblo de Venezuela oído igualmente en este año entre los meses de enero y agosto ocho meses aquí en la zona de Cundinamarca norte de Santander el valle del Cauca Atlántico y Antioquia se han asesinado más de trescientos sesenta venezolanos y venezolanas ustedes saben cuántos desaparecidos legalmente hay desaparecidos que vivían en Bogotá en el Magdalena en el valle del Cauca y en la Guajira desaparecidos que han sido oficialmente reconocidos como desaparecidos desaparición forzada todo esto hay prueba bueno en los últimos cinco años ochocientos treinta y seis venezolanos desaparecidos no se supo más de ello en Colombia por el odio al venezolano violaciones contra mujeres la mayoría de ellas niñas menores de diez años violaciones en Colombia dos mil trescientos diecinueve comprobadas la gran mayoría niñas menores de diez años en Colombia por el odio contra Venezuela por el odio a los venezolanos y venezolanos promovido por el narcoparaco Iván Duque y promovido por Julio Borges quien vive en Bogotá en una mansión Iván Duque ha recibido de organismos internacionales mil seiscientos millones de dólares supuestamente para ayudar a los migrantes ¿dónde está ese dinero? y él anda recorriendo Washington viajó a Washington y sigue viajando y está promoviendo un evento de migrantes en Bogotá para robar al mundo estafar al mundo seguir robando el dinero a nombre de los migrantes que el mundo abra los ojos y nosotros ayudemos a que el mundo abra los ojos habla los ojos el mundo entero tiene que abrir miren esta esta cosa miren ay Dios mío que publicaron medios colombianos miren esto me lo pusieron un solo cartón vamos a ver como hago yo para mostrarlo diferenciado miren la campaña que hace el gobierno y los grupos paramilitares el gobierno Iván Duque y los grupos paramilitares contra Venezuela no sé si la puedes mostrar bien ahí el bloque 411 es un bloque de paramilitares y saca y difunden volantes este volante aquí dice despierta estas venecas estas venecas dice nos están matando no le den limosnas comidas ni ropa no arriendes o sea no le arriendes una casa o una habitación ni les des trabajo no seas cómplice de sus crímenes este es el grupo paramilitar que responde al gobierno de Iván Duque y así es la campaña que ellos dirigen en todos los medios y en las calles aquí tengo otra cosa que mostrar es un dibujo de un niño venezolano hijo de migrante hecho el 23 dice 23 de octubre es un twitter no publicado pero no puede ser 23 de octubre 2021 dice la fecha está mal por lo menos perdón perdón esto está mal que está mal es la gente que le escribió esto aquí aquí está el twitter ahí está el twitter ahí está está publicado del 23 de septiembre corrijo entonces esta persona que no sé quién es José Antequera Guzmán publica con nostalgia con tristeza dice publica un un dibujo de un niño dice hoy hicimos un taller en un colegio de Ciudad Bolívar ahí en Bogotá una de las dinámicas era preguntarnos sobre el injusto le dijeron a los niños dibujé algo sobre alguna situación injusta un niño dibujó este monumento a la injusticia y a la tristeza dibujó y habló porque resiste en una ciudad que le debe sus colores a los éxodos que la atraviesan y el niño dibujó ¿ves? un hombre grande y uno pequeño y después el niño escribió al lado de su dibujo a veces nadie quiere jugar conmigo porque soy venezolano esto es un niño un bebé pues la discriminación el odio así sombró sembró el nazi fascismo el odio contra el pueblo judío contra los migrantes Hitler 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 la derecha la extrema derecha en su tiempo sembró este odio así y sembraron el odio para después exterminar al pueblo judío y a los pueblos migrantes de aquella época y para justificar una guerra almirante usted es estudioso de la guerra general en jefe son estudiosos de la guerra promueven odios entre los pueblos para justificar una guerra y este señor llamado Iván Duque ha promovido cuatro años en su gobierno odio contra Venezuela para estimular una guerra que él quisiera y que no le hemos permitido ni el pueblo colombiano le permitiría jamás una guerra contra Venezuela y ha sembrado el odio que ha llegado ¿qué? a la vida de los niños de las niñas de los migrantes ahí están los datos ahí están los datos hubo una encuesta importante encuesta que difundió la vicepresidenta que dice que el 77% de los colombianos hoy producto de esta campaña de xenofobia le han creado angustia miedo rechazo contra los venezolanos y venezolanas 77% yo le hago un llamado un doble llamado voy a hacer un llamado al pueblo de Colombia primero desde el amor de hijos de Bolívar desde el amor de hermanos en la bandera tricolor en la historia común le hago un llamado al pueblo de Colombia a poner de lado el odio la discriminación la xenofobia la violencia y abrazar a los migrantes venezolanos en Colombia como acogemos y abrazamos a los migrantes colombianos aquí en Venezuela que son familias hermanas protegidas protegidas por el Estado por la revolución es el primer llamado que hago a ser oídos sordos de las campañas antivenezolanas a apreciar con amor a los venezolanos y venezolanas como hermanos como nosotros apreciamos a todos los colombianos y colombianas seis millones viven aquí en Colombia deben vivir 600 mil venezolanos 700 mil es la verdad quizás menos porque regresaron más de 300 mil el año pasado es el primer llamado se lo hago al pueblo no se lo puedo hacer al gobierno porque el gobierno no tiene compón el gobierno de Colombia es un narco gobierno es un narco gobierno Colombia tiene un Estado fallido donde impera el narco paramilitarismo la narcopolítica y la narco economía proveniente del narcotráfico y tiene un gobierno fallido nada de lo que se le pida a Iván Duque sería posible ni hoy ni nunca porque es un extremista es un fanático anti venezolana es un nazi Iván Duque se asemeja a los nazis en su odio a Venezuela a la revolución bolivariana en su obsesión fatal bueno no te digo que él todos los días habla de Venezuela para meter su mentira su manipulación su odio de cada 10 declaraciones 9 son sobre Venezuela y una es sobre algún tema de Colombia está enfermo está obsesionado totalmente obsesionado y yo aprovecho para hacerle un llamado a los migrantes a los venezolanos y venezolanas que están en el exterior a la inmensa mayoría que está pasando necesidad xenofobia desprecio persecución que está pasando roncha en Colombia Ecuador Perú Chile vuelta a la patria compatriotas venezolanos venezolanos vuelta a la patria nuestra patria está en fase de crecimiento otra vez nuestra patria está en fase de recuperación vuelta a la patria vuelta a la patria vengan vengan ojalá la organización internacional de migración ojalá ACNUR nos financiara con 300 500 millones de dólares los vuelos que necesitaríamos para traer a los miles de venezolanos y venezolanas que están inscritos para regresar en las embajadas de Lima Santiago de Chile Quito Bogotá ojalá tuviéramos esa cantidad de financiamiento en vez de haberle dado 1600 millones de dólares para que la narco oligarquía de Iván Duque se robara ese dinero si nos lo hubieran dado a nosotros hubiéramos regresado a todos los venezolanos para Venezuela al grupo que se fue seguramente se hubiera quedado un grupo excelente es su decisión soberana la respetamos pero le envío un mensaje a los migrantes en Colombia no se dejen matar protesten la exclusión la xenofobia la persecución el desprecio los insultos protesten vayan a los organismos y protesten por las redes sociales protesten no se queden callados es la dignidad de Venezuela los venezolanos somos dignos certeros rebeldes no se dejen humillar no se dejen ningunear por nadie y preparen a su familia ahora que viene diciembre es un buen momento señora vicepresidenta la encargo usted junto al canciller la encargo especialmente de que elevemos todos los recursos y todas las capacidades para que el plan vuelta a la patria permita el regreso feliz a Venezuela de todos aquellos migrantes que están siendo perseguidos vilipendiados ninguneados atacados por la xenofobia en Colombia Ecuador Perú Chile y más allá vamos a hacerlo son nuestros hermanos y son nuestras hermanas basta de xenofobia basta de racismo basta de insultos Venezuela es un país receptor de migración y aquí tratamos con amor como iguales a colombianos ecuatorianos peruanos chilenos haitianos trinitarios que tenemos por millones de todas estas nacionalidades que he nombrado nada más de Colombia seis millones de Perú seiscientos mil peruanos de Ecuador seiscientos mil ecuatorianos entre otros y bueno tenemos la comunidad árabe sirio-libanesa más de un millón de sirios-libaneses en Venezuela Salán Alecu tenemos más de un millón entre españoles italianos portugueses un millón doscientos mil de europeos y aquí no hay discriminación persecución racismo no aquí hay inclusión solidaridad el venezolano es buena gente somos buena gente somos buena gente muy buena gente muy pero muy buena gente y debemos seguir siendo así cultivar los valores de Cristo en la familia cultivar los valores humanos en el ser nacional bueno comentario que quería hacer sobre todas estas vicisitudes situaciones me estaba informando el almirante ministro del interior que esta semana tuvimos una incautación de cuatro toneladas de drogas provenientes de Colombia Venezuela es récord mundial tenemos dos mil doscientos diecinueve kilómetros con Colombia Colombia ha aumentado la producción de cocaína bueno un porcentaje gigantesco los tres años del gobierno de Duque han sido de crecimiento en la producción y exportación de cocaína Colombia y nosotros tenemos que estar combatiendo en el narcotráfico que le podemos informar al pueblo vamos a aprovechar este momento señor ministro de interior justicia y paz muchas gracias mi comandante muy buenas noches pueblo de Venezuela bueno hemos venido haciendo un trabajo arduo para garantizar la seguridad del pueblo venezolano combate directo contra las drogas el tráfico ilícito de drogas y todos los todos nuestros cuerpos haciendo mucho trabajo de inteligencia en ese frente que es el vértice de la de la gran misión cuadrantes de paz para lucha contra la corrupción contra el terrorismo y la delincuencia organizada y fíjense que no podríamos esperar mucho menos de de lo que nosotros recibimos del gobierno ese gobierno que impulsa el narcotráfico allá en Colombia cuando ellos en el último informe que avalado por las Naciones Unidas por la una organización que tiene una iniciativa contra la delincuencia organizada transnacional bueno ellos están de segundo lugar en el mundo no sé tenemos que combatir constantemente en esas fronteras abiertas no tenemos ningún tipo de colaboración por parte de ese gobierno bueno y nosotros aquí trabajando por los derechos humanos haciendo talleres constantes haciendo una revisión constante de los derechos humanos y allá violándose los derechos humanos de los venezolanos de acuerdo a todas esas cifras que usted ha venido diciendo nosotros aquí tenemos una gran política de seguridad ciudadana que hemos venido construyendo paulatinamente hemos ido avanzando y seguiremos avanzando tenemos una universidad y estamos fortaleciendo el sistema policial hemos hecho inmensos esfuerzos para garantizar unos órganos de seguridad ciudadana fuertes dotados equipados y con bienestar y vamos a seguir avanzando porque esa ha sido su política y la seguiremos la seguiremos haciendo mi comandante jefe bueno combate total contra las bandas narcotraficantes como le ratifique a los 560 comandantes de las unidades tácticas de la fuerza armada nacional bolivariana ante la presencia del general Vladimir Padrino el general Hernández Lárez y todo el alto mando militar del país esta semana tuvo una reunión con los 560 jefes militares de las unidades del país norte, sur este, oeste todo el territorio nacional todo el mapa en la estructura militar de base más poderosa que tiene Venezuela les ratifique nuestra guerra total a los Tancol los terroristas armados narcotraficantes de Colombia los Tancol terroristas armados narcotraficantes de Colombia donde estén porque una de las líneas del narcogobierno Iván Duque es echar hacia Venezuela planificar la entrada de grupos que otrora algunos antes fueron guerrilleros pero trabajan para la oligarquía colombiana ahora en el narcotráfico en las rutas de narcotráfico las Tancol se llaman en Venezuela que son las Tancol organizaciones terroristas armados narcotraficantes de Colombia todas son Tancol y todas deben tener el mismo trato fuera de Venezuela liberar el territorio de Venezuela pónganse en eso pues en perfecta unión cívico militar policial bueno le hemos dado duro vale dos horas treinta y nueve hoy domingo vale domingo domingo ha sido una jornada intensa esta semana bonita esta semana tuve encuentros bonitos 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 tuve un encuentro bien bonito con la campeona de la vuelta a Colombia Lilibet Tachirense del Piñal me contó como ella se inició a los siete años en el ciclismo en el Tachira y bueno todas las glorias que le ha traído al país en los bolivarianos centroamericanos panamericanos y su sueño de ir a París dos mil veinticuatro Tachirense del Piñal una proeza logró ganarle a todas las mejores competidoras del mundo y de Colombia en la vuelta a Colombia una proeza Lilibet una proeza una muchacha bueno todo lo que me cuenta los entrenamientos tuvo que enfrentar el COVID le pegó durísimo el COVID un día creyó ella que iba a morir y sobrevivió afortunadamente y gracias a Dios se encomendó a Dios y así después quedó muy golpeada los efectos post-COVID fueron muy fuertes y tú sabes cómo los venció con la bicicleta ejercicio 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 sacó por el COVID campeona Lilibet también tuvo un encuentro bonito 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 agradable diría yo con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA él se llama su nombre de pila es Giuseppe Vicencio Infantino desde que lo vi le dije Giuseppe Vicencio y él me dijo así me decía mi mamá cuando lo salude pero a él lo llaman Gianni Infantino y en Venezuela lo llamamos Juan Vicente Infante familia de Pedro Infante si Pedro Infante viviera en Italia se llamara Pietro Infante no perdón Pietro Infantino a Pedro Infante si tú vivieras en Italia te llamaras en Roma Pietro Infantino bueno le metimos un poquito allí al comentario al chiste a la broma fue una reunión agradable más de una hora estuvimos allí recordamos a Maradona él fue un buen amigo de Maradona cuando vio la camiseta de Maradona el balón de Maradona aquí en el pasillo principal de Miraflores él se emocionó y hablamos un rato sobre Diego Armando de verdad fue una reunión muy buena le anuncié allí señora vicepresidenta hay que poner la fecha ahora en noviembre de arranque de las obras para la construcción del más grande y hermoso estadio de fútbol que jamás ha habido en Sudamérica el estadio de fútbol de la Gran Caracas donde va a quedar el centro nacional de fútbol el estadio de fútbol de la Gran Caracas miren hay que mostrar preparen unos buenos videos hay que mostrar la arquitectura este estadio fue diseñado ya tenemos todo el diseño arquitectónico y de ingeniería con los detalles ya para entrar a construir fue diseñado por uno de los más grandes diseñadores ingenieros y arquitectos del mundo Richard Rogers junto a un grupo de ingenieros y arquitectos venezolanos tomaron como modelo una construcción del Amazonas de una vivienda indígena compartida el sabono sabono sabón no bueno el sabón y a partir de allí hicieron el diseño miren majestuoso ya estoy soñando con el día en que inauguremos el estadio de fútbol de la Gran Caracas el más grande estadio y hermoso de toda Sudamérica ustedes lo verán y donde quedará el Centro Nacional del Fútbol para la formación de nuestros futbolistas y atletas de alta competencia ya estoy soñando yo cuando veo un proyecto así me emociono y ya me veo pues allí vamos a iniciar las obras tenemos el terreno adyacente al hipódromo Nacional La Rinconada ya tenemos el terreno tenemos la platica la FIFA nos va a ayudar hablé con eso de ese tema con Gianni Infantino para la ayuda de la FIFA y la ayuda en general al fútbol venezolano ha sido una semana de mucho ajetreo trabajo conmemoramos los 529 años de la resistencia indígena publiqué la carta que le envié al rey Felipe de Borbón con la propuesta de que el imperio español el antiguo imperio español corrijo la monarquía española y España rectifique su posición sobre la conquista y la colonización y le pida perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe a los pueblos de la América pasemos la página y vayamos a una nueva historia de reencuentro ahora sí de encuentro de España y de la América de España y del Caribe tuvimos una buena jornada con los pueblos indígenas ha sido una buena semana bueno el viernes Silita cumplió año lo celebramos en familia con bioseguridad sonrientes abrazados y cada vez más cercanos felicidades Silita y felicidades a todo el pueblo de Venezuela son las 8 y 18 minutos de esta noche le hemos dado durísimo desde la tarde el calor inmenso están cayendo truenos sobre Caracas seguro va a llover y aquí ustedes siempre nos encontrarán al lado de ustedes en la lucha por la verdad la dignidad la justicia la paz y la felicidad de nuestro pueblo buenas noches querida Venezuela que Dios bendiga a nuestro amado pueblo hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias hasta la próxima gracias